Muy buenas tardes, participantes. Espero se encuentren bien el día de hoy. Les agradezco si me confirmen si me escuchan bien. Sí, señora. Muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Le damos inicio entonces a nuestro segundo día. El grupo de gestión de instructores Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono, del cual hace parte el Sistema Nacional de Bibliotecas, les da la bienvenida al segundo día del evento de divulgación tecnológica, identificación y sensibilización sobre trastornos cognitivos en el contexto educativo. Les recordamos que la tercera y última sesión se llevará a cabo el día de mañana, jueves 29 de agosto, en el horario de 9 a.m. a 12 a.m. En los correos que les enviamos están los tres enlaces a las tres sesiones, entonces allí podrán identificarlo. Las sesiones quedan grabadas y se comparten a través de la página de YouTube del Sistema Nacional de Bibliotecas, que estaremos proporcionando a través del chat de esta segunda sesión. Los invitamos a retomar las sesiones y a seguir las redes del Sistema Nacional de Bibliotecas, en las que además compartimos otros eventos de información e interés para toda la comunidad SENA. Estaremos también a través del chat compartiendo las redes del Sistema Nacional de Bibliotecas para que ustedes estén enterados. A continuación, entonces daremos paso y tenemos el gusto de presentar la primera conferencia del día de hoy de acuerdo a nuestro cronograma. La conferencia se denomina Déficit de Atención con Hiperactividad y las implicaciones en el aprendizaje. Está a cargo de Ángela Magnolia Ríos Gallardo. La doctora Ríos es doctora en psicología con orientación en neurociencia cognitiva aplicada de la Universidad Maimonides de Argentina, especialista en integración educativa para la discapacidad, psicóloga de la Universidad Surcolombiana. Es líder del grupo de investigación MID Neuropsy, categoría A1 de la Universidad Surcolombiana, reconocida como investigadora senior de Minciencias. Ha desempeñado cargos de alta dirección como vicerectora de investigación y proyección social, planeación estratégica de la Universidad Surcolombiana. Ha sido delegada en distintas ocasiones como rectora encargada, además, de esta misma universidad. Ha coordinado varios proyectos de investigación, tiene participación en la formulación de las políticas universitarias a nivel nacional y líder de la acreditación institucional de la Universidad Surcolombiana, de los subsistemas de investigación, proyección social e internacionalización. Es gerente de aseguramiento de la calidad en la institución universitaria Politécnico Gran Colombiano, en donde instauró el sistema interno de aseguramiento de la calidad. Es asesora y consultora del CAN y es pare evaluador de proyectos de investigación en Minciencias y asesora del Departamento de Investigación de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Es así, entonces, que damos inicio a esta segunda sesión y le damos la bienvenida y el agradecimiento por su amable apoyo en esta intervención a la doctora Ángela Magnolia Ríos-Gallardo. Doctora, la escuchamos. Buenas tardes para todos. Un placer saludarlos y estar aquí con ustedes. Gracias por escucharme. Gracias a la invitación que hace Paula Monserrate y todo el equipo de la Escuela Nacional de Instructores. Agradecemos infinitamente el apoyo que hemos tenido de la Escuela para poder participar en este EDT. Muchas gracias, Paulita, por invitarme. Es un placer estar aquí con ustedes. Entonces, les quiero manifestar lo siguiente antes de iniciar nuestra charla. Vamos a hacer de este un espacio interactivo de mucho diálogo. Cualquier pregunta que tengan, por favor, apúntenla y al final haremos una sesión de preguntas. También hay dos ejercicios que vamos a hacer que ustedes los van a desarrollar allá en sus computadores y van a tomar nota de cómo les fue en los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, más o menos a la mitad de la charla vamos a colocar en el chat unos enlaces para que ustedes ingresen a dichos enlaces y puedan hacer el ejercicio que les vamos a proponer en este proceso de capacitación. Yo les voy a hablar de déficit de atención con hiperactividad y las implicaciones que esto tiene en el aprendizaje, pero quiero hacer una salvedad. Primero que todo, me dicen si me están escuchando bien. Ya apagué mi cámara, solamente me dice, lo abrí para la presentación. Sí, lo hacemos perfectamente. Sí, sí, está listo. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, les quiero contar que, y quiero hacer una salvedad, más bien no les quiero contar, sino que quiero hacer una salvedad antes de iniciar todo el proceso de capacitación y es que la información que va a estar aquí está consignada en estas diapositivas y que yo voy a socializar con ustedes, es una información que es muy enfocada hacia el ámbito educativo, para nada, pretende ser un elemento clínico, a pesar de que soy psicóloga, no voy a referirme a esto como unos procesos de patologías, ni mucho menos, sino que vamos a tratar el tema desde el enfoque académico y tampoco vamos a la hora de escuchar algunas de los conceptos que aquí se van a manejar que vayamos a pensar que nosotros tenemos algún déficit de atención, que suele pasar, ¿no? Cuando uno escucha todas estas charlas, uno empieza a pensar cómo es que uno se comporta y empieza como a relacionar todo lo que dice la teoría con lo que a uno probablemente le pasa en su comportamiento, entonces no quiero que eso se convierta en un tema de patologizar lo que uno ya es como persona, ni mucho menos, ni tampoco referirse a otras personas para compararlos con estos tipos de teorías que vamos a manejar hoy. Espero haber sido clara en esta precisión y sin más preámbulos, entonces iniciamos nuestro proceso de capacitación. Espero que la disfruten como hago yo al disfrutar todo lo que hago en mi vida. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros y entonces procedemos a avanzar en nuestra capacitación. Entonces, para hablar de déficit de atención y sus implicaciones en el aprendizaje necesariamente tenemos que hablar de atención. Entonces, en términos generales no estamos hablando de un tratado como tal, pero sí en términos generales la atención se relaciona con varios elementos. Elementos muy genéricos en la teoría que se menciona. Nosotros, para hacer esta presentación, pues yo hice como una revisión bibliográfica, lo que uno siempre hace, ¿cierto? A pesar de que tengo bastantes años en este tema, trabajando este tema a nivel de investigación y demás, siempre es necesario como referirse a lo que en la actualidad se viene hablando con respecto a las temáticas en general. Entonces, en atención, en términos generales, los teóricos como Pozner, Solver y Mattier y los diferentes teóricos que hablan de la atención, no se ve la presentación, me dicen. Yo cambié de... Cambié la diapositiva. ¿Se ve la presentación o no? Sí, está en la diapositiva. Sí, la veo. Sí, debe ser algún problema de conectividad en algunas regionales. Ah, bueno, ahí sí, ahí sí no puedo hacer nada. Dicen que la conectividad en el SENA está fallando un poco, entonces no sé. Bueno, cualquier cosa me interrumpen por favor y yo con mucho gusto retomo o volvemos a conectar el computador o lo que sea. Salimos y volvemos a ingresar para poder que no se pierda la presentación. Entonces, para hablar de hiperactividad y déficit atencional necesariamente tenemos que hablar de atención como elemento fundamental y transversal en todo este proceso. Entonces, la atención entonces está definida así en términos generales como la selección de un estímulo particular en el marco de un montón de estímulos que están presentes en el contexto. Dice que tiene que ver con el procesamiento de la información en un tiempo determinado, o sea, entre más largo sea el tiempo en que emplee la persona en prestar atención e inhibir los estímulos irrelevantes, pues estamos hablando de que el proceso atencional tiene como cabida en nuestra cognición. Entonces, esa es en términos generales el concepto de lo que sería la atención. Tienen cuatro elementos fundamentales. El mantenimiento de la concentración sobre una tarea específica o la tarea relevante o una tarea que me han colocado o una tarea que yo quiero desarrollar. La toma de decisiones sobre la toma de decisiones sobre qué es lo que yo hago a la hora de elegir una tarea en particular, pues toma una decisión sobre inhibir un estímulo irrelevante y tomar el foco atencional sobre lo que yo deseo atender. Ejemplo, estoy por atravesar una calle y necesito inhibir, de pronto voy con el celular en la mano, entonces necesito dejar de hablar por teléfono para poder, así sea en un corto periodo de tiempo, callarme o dejar de escuchar a la persona con la que estoy hablando, mirar hacia lado y lado, si es que necesito mirar al lado y lado de la calle, verificar que el semáforo de peatón esté en verde y pasar. Entonces, lo cual quiere decir que yo en ese momento, ese proceso atencional que yo venía focalizándolo sobre el escuchar el teléfono, tengo que inhibirlo de manera momentánea para tomar la decisión de elegir otro comportamiento y poder resolver esa situación de pasar al otro lado de la calle. Esa es la resolución de conflicto de la que hablan los teóricos a la hora de analizar los procesos atencionales. Entonces, mantengo mi concentración, tomo una decisión para desarrollar una tarea, resuelvo los problemas que tenga que resolver para desarrollar dicha tarea, planifico una respuesta, así sea una respuesta muy elaborada, dependiendo de la actividad que yo vaya a desarrollar, o una respuesta automática, de algo que yo ya tenga dentro de mi cerebro automatizado, por ejemplo, caminar. Entonces, si tengo que planificar una respuesta donde involucre la actividad de caminar, eso se convierte en un automatismo, pero lo más importante es la decisión que yo tome a la hora de pasar la calle. Entonces, hay elementos muy conscientes en los procesos atencionales, pero también hay elementos que no son tan de nuestra atención, que se convierten en respuestas automáticas que nosotros debemos utilizar para poder desarrollar los procesos atencionales. El cerebrito que ustedes ven allí, lo vamos a retomar más adelante, pero en términos generales les quiero contar que todo el cerebro está involucrado en los procesos atencionales, desde la base del cerebro, que es ese tallito cerebral que está ahí abajito, ¿cierto? En la parte inferior del cerebro tenemos el tallo cerebral, desde ese elemento tan pequeñito que es el tallo cerebral hasta el córtex frontal que queda precisamente en nuestra frente, nosotros barremos todo el cerebro a la hora de prestar atención. Tenemos que trabajar con todo nuestro cerebro para poder prestar atención, mantenerlo activo y definitivamente procesar información para poder desarrollar una actividad en general. En términos generales, esos cuatro elementos hacen parte de los procesos atencionales y necesariamente tenemos que tenerlos en cuenta para poder desarrollar cualquier actividad. Cuando nuestro cerebro recibe información para poder prestar atención, nuestro cerebro y nuestra cocuición, aparte de nuestra motivación que también está involucrada en los procesos atencionales, desarrolla el procesamiento de la información. Entonces, como es muy bien sabido, nosotros tenemos una serie de elementos de entrada que tienen que ver con los sentidos o nuestra parte sensorial, que es la que recibe toda la información a nivel auditivo, visual, táctil, incluso gustativa, incluso olfativa, todos esos elementos de entrada, ¿cierto?, por donde ingresa toda la información externa hacia nuestro cerebro, certificada a nivel espacial o verbal o manual o vocal, es procesada en nuestro cerebro para que a través de ese procesamiento de información haya una respuesta efectiva a lo que nosotros necesitamos hacer cuando estamos prestando atención y cuando necesitamos focalizar esa atención sobre alguna actividad en particular. Ese procesamiento de la información tiene también que ver con todos nuestros elementos motivacionales y también nuestra memoria emocional. Recuerden que nosotros somos seres integrales, ¿cierto? Nosotros no solamente tenemos un cerebro que funciona, un capital cognitivo que hemos ganado a través de nuestra estimulación, la estimulación que hemos recibido, ya sea desde la cuna, desde que nacimos, hasta que vamos a la universidad o estamos en procesos de formación, de capacitación, en el SENA, donde sea que nos estemos capacitando y formando, nosotros recibimos un capital cognitivo que vamos guardando en nuestros almacenes. Pero también tenemos una parte emocional que tiene cabida en ciertas áreas del cerebro, pero que no vamos a profundizar hoy en ese tema, pero que definitivamente si no tenemos una motivación o unos elementos emocionales allí implicados en los procesos atencionales, nosotros no prestaremos atención. Por eso prestamos más atención a lo que nos es motivante, ¿cierto? Eso sucede en los entornos educativos, sucede mucho, ustedes lo han venido trabajando, conozco algunas experiencias significativas que han venido publicando sobre procesos motivacionales de aprendizaje situado, de aprendizaje contextual, con elementos motivacionales como metodologías y pedagogías activas, ¿cierto? Que ustedes han venido utilizando para poder desarrollar como unos procesos de aprendizaje en sus estudiantes, en sus aprendices y también en los instructores, de manera que se sientan motivados a prestar atención y aprender. Todo el que presta atención y se motiva por lo que le están enseñando, finalmente termina aprendiendo. Entonces, ese procesamiento de la información, a pesar que este modelo que estoy presentándoles aquí, de este señor Wickens, no lo menciona, pero otros teóricos sí dicen que debe estar involucrado en el tema motivacional y emocional para poder generar esos procesos de atención y que finalmente se genere el aprendizaje. Entonces, ese procesamiento de la información se da de esa manera. ¿Qué procesos están implicados también en la atención? A pesar de, aparte del procesamiento de la información, yo tengo algunos otros elementos que están involucrados en la atención, que tienen que ver con los procesos de selección del foco atencional en cuanto al tipo y número de estímulos que yo estoy recibiendo, ¿cierto? Entonces, selecciono, focalizo información sobre uno o dos estímulos, dependiendo del tipo de estímulo que me está llegando a mi cognición, ¿cierto? Entonces, focalizo, selecciono el estímulo y focalizo la información. Luego, la distribución de los estímulos también es importante tenerlos en cuenta y están implicados en los procesos atencionales. Y esto tiene que ver con la amplitud o la cantidad de información que debe atender el sujeto de manera simultánea. Nosotros casi siempre tenemos un ambiente muy rico en motivación. Hay una cantidad, hay un repertorio impresionante de elementos que se conjugan en el ambiente para prestar atención. Por ejemplo, en estos momentos puede ser que ustedes estén solos en sus casas atendiendo esta charla, ¿cierto? Pero probablemente de pronto se va la luz. Entonces, el foco atencional ya se fue para otro lado porque se me fue la luz y yo ya no puedo seguir aquí, entonces tengo que buscar la alternativa para poder volver a prender el computador y volver a ingresar. Eso es como un ejemplo. O, por ejemplo, tocan el timbre. El foco atencional ya se sale de aquí y tiene que atender a otra cosa. Entonces, esa cantidad de estímulos que llegan del ambiente y la intensidad con la que ellos llegan, ya sea por factores exógenos o endógenos, son los que debemos también tener en cuenta a la hora de verificar qué es lo que está implicado con la atención, ¿cierto? Entonces, cuando se habla de factores exógenos, estamos hablando de todos los estímulos que hay en el ambiente, ¿cierto? Con todo lo que tenemos que jugar. Por eso, la doctora Solberg dice que nosotros tenemos una lucha diaria por el aprendizaje, porque definitivamente la lucha es contra los estímulos irrelevantes que tratan de llamar mi atención para que yo no mantenga mi atención en los temas relevantes, que es relevante para mi vida. Entonces, siempre estamos jugando con esos procesos. Entonces, estos elementos exógenos o factores exógenos que están implicados en los procesos atencionales, también hay que tenerlos en cuenta. Lo mismo que los endógenos. Y los endógenos tienen que ver básicamente con los procesos emocionales, con los procesos comportamentales. Entonces, yo, por ejemplo, tengo, para dar un ejemplo de lo que serían los elementos endógenos involucrados en los procesos atencionales. Por ejemplo, yo tengo la necesidad, yo estoy en una fiesta y me llega el sonido de la música. El sonido de la música es un estímulo exógeno, ¿cierto? La música está afuera, pero ingresa a mi sistema auditivo, empieza mi parte emocional a jugar allí un papel relevante y empiezo yo a desarrollar un movimiento que se llama bailar. Entonces, entra la motivación y un factor endógeno a jugar allí y se empieza a dar un proceso, un comportamiento determinado, que en este caso es bailar, ¿cierto? Entonces, eso para dar un ejemplo de cuáles son los elementos endógenos que juegan un papel importante en los procesos atencionales. Pero también tiene que ver un elemento endógeno, como ejemplo, también podría ser el estado de alerta. Cuando yo no estoy, cuando estoy somnolienta o cuando tengo algún medicamento, tomando algún medicamento, pues obviamente la atención no la voy a poder focalizar porque hay un elemento endógeno en mi cerebro que no permite que yo focalice atención. Eso para darles un ejemplo de cuáles son los factores exógenos y endógenos que están involucrados en los procesos atencionales. La oscilación o el desplazamiento y los cambios atencionales que se deben dar, ya sea en función de la información que yo tengo o del tiempo que tengo que emplear para desarrollar una tarea. Eso también es importante tenerlo en cuenta y está implicado en los procesos atencionales. Entonces, no solamente yo tengo que mantener un foco atencional, seleccionar ese foco, mantener la atención sobre una tarea en particular, sino que tengo que a veces desplazarme de una actividad a otra, ya sea porque estoy hablando por teléfono y escribiendo o porque estoy escuchando música y leyendo. Entonces, tengo que oscilar entre un estímulo y otro para poder focalizar atención. Jamás la atención se hace sobre un proceso simultáneo en el mismo milisegundo. Jamás. El cerebro siempre sale, se desplaza de un estímulo a otro, así sea en milésimas de segundo, pero se desplaza. Uno a veces se concentra en una actividad y de pronto tiene la música prendida y después escucha la música en un momento determinado, escucha la música y luego vuelve a la tarea que está desarrollando, que es la lectura. Entonces, no es cierto que seamos multitask. Salimos de un foco atencional y nos vamos a otro y así jugamos con la atención de un estímulo a otro, pero no en el mismo tiempo, de manera simultánea en el mismo tiempo. Bueno, probablemente en unos periodos muy cortos salimos de un foco al otro, pero jamás podemos hacer un proceso simultáneo de prestar atención sobre varios estímulos a la vez. Cuando lo hacemos, pues no estamos prestando en realidad atención completa hacia las tareas que nos están proponiendo, sino que estamos jugando con los procesos atencionales de una tarea a otra. Otro elemento importante es el mantenimiento y control en respuesta a los objetivos y a las metas que me proponen. Entonces, siempre tengo que mantener la atención no solamente focalizada, sino que la debo mantener en el tiempo. O sea, debo mantener los procesos de concentración en el tiempo para poder desarrollar mi tarea. Esa es como los elementos implicados. Este modelo atencional, esas son las teorías que pudimos consultar, entonces, este modelo atencional de Solver y Matier dice que nosotros, y todo proceso atencional inicia con un elemento que se llama aerosal, o la capacidad de mantenernos alerta. Ahorita miramos en el cerebro cuáles son las áreas implicadas en este proceso. Ese proceso de aerosal tiene que ver con que yo debo estar despierta y completamente alerta. Por eso, cuando uno analiza a los niños que tienen problemas de aprendizaje, particularmente les evalúa los procesos atencionales, casi siempre encuentra que hay niños que tienen un patrón de sueño muy negativo, o sea, no tienen un patrón de sueño saludable. Ese patrón de sueño que no es saludable es un patrón de sueño que altera los procesos atencionales. Por eso, cuando se evalúa un niño o un adolescente en clínica, en la psicología clínica, nosotros siempre estaríamos evaluando primero esos sistemas de alerta. Cómo está el niño, si duerme bien, qué tantas horas duerme, si puede descansar completamente, si se acuesta temprano, cuántas horas de sueño reparador. Y hay una serie de elementos comportamentales que uno analiza en temas de patrón de sueño para poder definir si tiene una capacidad de mantenerse alerta completa, con su cerebro realmente activo. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Esos elementos, ese modelo atencional, perdón, entonces nos dice que debemos tener un principio de aerosal, o una capacidad de mantener alerta a nuestro cerebro, una capacidad de focalizar o dar respuesta a estímulos, a varios estímulos por separado, pero sobre todo sosteniendo y manteniendo una respuesta atencional durante un periodo de tiempo determinado. En términos generales, eso lo llamarían concentración. Luego viene la atención selectiva, que es la capacidad de elegir y procesar información relevante de varias posibilidades. Luego la alternante, que es el cambio del foco atencional en tareas que requieren respuestas cognitivas diferentes. Y la atención dividida es que es la capacidad de atender a las tareas, a varias tareas al mismo tiempo, pero con la salvedad que les hacía yo hace un momento, de que no hay en realidad un foco atencional en el mismo espacio y tiempo, sino que sale de un estímulo y va al otro, así sea en milisegundos. Este es un modelo, el modelo atencional, que es un modelo clínico que todos los neuropsicólogos y psicólogos utilizan para analizar los procesos de aprendizaje cuando los niños tienen problemas de aprendizaje o son reportados en el colegio o los adolescentes, e incluso los adultos. También se trabaja con estos modelos en la clínica de adultos. Este modelo atencional de Ríos y colaboradores habla de cuatro elementos fundamentales. Habla de la flexibilidad cognitiva, que es la habilidad de un cambio atencional. La flexibilidad cognitiva siempre estará involucrada en procesos de sistema ejecutivo central. Nosotros para poder tener una flexibilidad completa en nuestros procesos atencionales y cambiar la atención de un foco atencional a otro, siempre debemos recurrir a lo más selecto que tenemos nosotros en nuestro cerebro. Creo que hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto, profes. Bueno, gracias. Entonces, este modelo atencional dice que nosotros debemos pasar por unos procesos de flexibilidad o cambio atencional. Esa flexibilidad cognitiva es bien interesante. En otro momento hablaríamos de sistema ejecutivo central, que es como lo más sofisticado de nuestro procesamiento cognitivo, en donde utilizamos el cerebro frontal y prefrontal para el control inhibitorio y fortalecer la flexibilidad cognitiva cuando podemos pasar de un estímulo a otro de manera muy fácil, ¿cierto? Podemos salir de un estímulo, podemos concentrarnos en una cosa y salir y concentrarnos en otra y atender y guardar en unos almacenes de memoria temporal la información del primer estímulo para luego ir al otro. Entonces, esto quiere decir que ese modelo atencional de Ríos y colaboradores hablan de esa flexibilidad cognitiva necesaria para los procesos atencionales, del control y la interferencia de las respuestas automáticas en los procesos atencionales. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez nosotros cambiamos de un foco atencional a otro, a veces hacemos uso de unas respuestas automáticas cuando tenemos elementos sobreaprendidos. Por ejemplo, a nosotros nos piden que hagamos una tarea de una suma en nuestro cerebro. Entonces, nosotros tomamos esa información y ya sobre un elemento sobreaprendido que es sumar, dicen que la presentación no se ve nuevamente, pero es que creo que la mayoría la está viendo, entonces no sé qué hacer. Sí, se ve probablemente las conexiones en las diferentes escenas. Bueno, entonces, esa interferencia de las respuestas automáticas siempre están presentes en nuestra cognición. Una respuesta automática, ¿qué es? Y vamos a hacerlo a través del ejemplo de manejar. Entonces, nosotros para manejar un carro que no sea automático, un carro que no es automático, es un carro mecánico, es mucho más complejo de manejar que un automático, ustedes lo saben. Entonces, cuando nosotros estamos manejando un carro automático, tenemos unos procesos de flexibilidad cognitiva activo, quiere decir que nosotros cuando vamos a desarrollar la tarea de manejar, nosotros recurrimos a una planeación, ¿cierto? Y decimos, bueno, voy a ir a hacer mercado. Estamos dando un ejemplo, ¿cierto? Voy a ir a hacer mercado, pero tengo que parar en alguna parte de llevar la ropa a la lavandería. Entonces, tengo dos rutas que tomar, ¿cierto? Una primero y luego otra. Entonces, entra a jugar en ese modelo atencional una respuesta automática que es manejar. Mi atención está focalizada es en la actividad de desplazarme hacia un sitio en particular y recordar que tengo que ir a dos partes en el mismo viaje, ¿cierto? Que primero voy a la que me queda más cerca o probablemente la que me queda más lejos y luego me devuelvo a la que me queda más cerca. Entonces, todo eso está jugando en mi cerebro sobre un proceso de planificación de una actividad, ¿cierto? Pero viene un elemento atencional interesante que tiene que ver con la memoria procedimental en donde están mis automatismos. Ah, perfecto. Tendremos un espacio de preguntas más adelante. Entonces, estamos en la planificación de nuestra actividad de manejar para dirigirme hacia dos sitios en particular, ¿cierto? El supermercado y la lavandería. Entonces, voy en mi cerebro, estoy planificando mi ruta, pero entra a jugar un elemento importante en el modelo atencional de estos señores en donde yo hago uso de mi memoria procedimental donde están los automatismos ya sobreaprendidos que es el tema de manejar y sin pensar en cómo voy a manejar porque no estoy haciendo ningún tipo de actividad consciente para manejar, sino que estoy sobre mi automatismo haciendo todo el ejercicio que debo hacer para manejar, ¿cierto? Entonces, hundo el clost, suelto el clost, coloco primera y así sucesivamente voy a poner en marcha el carro para poderme desplazar. Entonces, tengo dos elementos en mi repertorio. Primero, tengo la ruta hacia donde me voy a dirigir, pero también tengo el automatismo que entra a jugar un papel importante a la hora de desarrollar la actividad. Entonces, mantengo mi foco atencional no solamente sobre la ruta, sino sobre la carretera, los estímulos que hay en la carretera, los carros que pasan, las motos, las bicicletas, los peatones, los semáforos, la señalización, todos esos elementos que están en mi foco atencional y que debo pasar de uno a otro y cada rato mirar por los espejos y mirar cuando voy a adelantar todo ese tema que sucede cuando uno maneja, todo eso se ve en este modelo perfectamente reflejado. Entonces, tengo respuestas automáticas, controlo mi flexibilidad cognitiva pasando de una actividad a otra para poder que mi meta se cumpla, que es la de llegar a unas rutas, ¿cierto? Y entonces empiezo a desarrollar la actividad. Esto tiene que ver con la velocidad, el procesamiento de la información y el rendimiento atencional que yo pongo en mi tarea de desplazamiento y la memoria operativa que está procesando información previamente aprendida y la cual se relaciona con la actividad de manejar, ¿cierto? Y de conocer las normas de tránsito, de conocer los semáforos, los colores y una cantidad de estímulos que se desarrollan en ese preciso momento cuando yo estoy desplazándome hacia un sitio en particular. Entonces, el tema no es nada sencillo, nosotros lo hemos vivido desde que nacimos, entonces estamos totalmente familiarizados con este tipo de actividades, pero todo esto tiene que ver con procesos atencionales y estos modelos explicativos así lo definen. Lo mismo sucede para hacer cualquier tarea en particular, cualquiera la tarea que sea, planificar una boda, planificar un evento, planificar una actividad con nuestros aprendices, desarrollar un módulo, todo eso tiene que ver con lo mismo, con todo nuestro repertorio comportamental que nosotros desarrollamos en el día a día. Entonces, ese modelo atencional nos permite explicar que la atención tiene cabida para todo, la necesitamos para toda nuestra vida, es un elemento inherente de nuestra cognición, es un repertorio que hace parte de nuestro capital cognitivo y capital humano y es el que debemos cultivar en nuestros niños y jóvenes para que en los adultos se refleje en personas que cumplen metas, en personas que desarrollan actividades proactivas, que llevan a cabo tareas con fines específicos, que no dejan todo a medio hacer, sino que lo que empiezan deben terminar. Esa es una de las premisas que todo padre, maestro, instructor, aprendiz debe tener dentro de su repertorio. Todo lo que una persona empieza debe terminar. Porque eso da cuenta de que tiene unos procesos atencionales sanos, limpios y que va en la vida aprendiendo todo lo que le corresponde aprender y lo que desea aprender y lo que le motiva a aprender para desarrollar una vida, ya sea como ser humano, sana, porque una persona que atiende es una persona ordenada, es una persona que desarrolla procesos empáticos. Básicamente la atención y los procesos de atención tienen que ver con un comportamiento sano. Entonces, no sé si hasta aquí podemos hacer preguntas. Paulita, y ya continuamos. ¿Paola? Sí, claro que sí. No sé si hay preguntas porque ya he dicho que dábamos un espacio a preguntas. No veo manitos levantadas en este momento. ¿Quieres? Continuamos y así al final vamos dando espacio. Perfecto. Entonces, ya esta parte teórica, Aguione, Isabel, adelante. Perdón, doctora, fue que me equivoqué, iba a reaccionar. No, muy bien, hasta ahora todo claro. Muchas gracias. Perfecto. Yo estoy tratando de tener un lenguaje un poco sencillo, tiendo a ser muy clínica y ofrezco un poco de disculpas, pero finalmente hay cosas que ustedes pueden entender de manera muy simple porque finalmente la intencionalidad de esta charla es muy desde el ámbito educativo, insisto, no clínico, sino desde el ámbito educativo, pero hay algunos elementos que quise compartir con ustedes para que en términos generales puedan ustedes como verificar que hay muchas cosas que tienen su asiento en el cerebro, diría yo que todo, porque obviamente yo fui estudiante de neurociencia y sigo estudiándola, entonces no puedo salirme de mi enfoque, me cuesta mucho trabajo. Bueno, entonces, toda esa teoría que acabamos de mencionar tiene un asiento en nuestro cerebro y está más que comprobado porque definitivamente con las neuroimágenes y todo lo que ha venido desarrollándose en el momento, incluso ya están aplicando inteligencia artificial, ya están hablando de un tal conectoma, o sea, hay mucho avance tecnológico que ha permitido mapear el cerebro de manera muy precisa cuando la persona está sometida como a alguna actividad en particular. Entonces, esta teoría nos habla de que todos, sí, profe, ya vamos a mirar más adelante, a la profe, una de nuestras instructoras acaba de preguntar que cuáles serían los ejercicios para mejorar la atención en los niños, ya les voy a dar algunos tipsitos, cuando hagamos los ejercicios con ustedes, ustedes se van a dar cuenta cuáles serían las actividades que ustedes pueden desarrollar. También hay unas recomendaciones para padres que les quiero dejar como allí para que ustedes puedan aplicarlas con sus hijos o con sus sobrinos o con sus nietos para mejorar esos procesos atencionales, que es muy importante cultivar todo ese proceso desde muy pequeñitos, desde incluso, desde que nacen los niños empiezan a estimularlos y esa estimulación adecuada es muy importante. Bueno, entonces, la atención es una función bilateral, todo el cerebro está involucrado, ahí se ve un PET, unas imágenes de PET, eso es una neuroimagen muy importante que dice que el hemisferio izquierdo tiene control unilateral y utiliza todas unas vías que las están dopaminérgicas y en menor medida las colinérgicas, entonces lo cual quiere decir que va, el hemisferio izquierdo se activa completamente para poder prestar atención. El hemisferio derecho también regula el sistema de aerosal, el hemisferio derecho es el que nos ayuda a mantenernos alerta, ¿cierto? Y utiliza las vías, esas vías que son neurotransmisores, no los vamos a mencionar mucho, son neurotransmisores implicados en los procesos atencionales. Entonces, todas esas vías cerebrales y esas redes neuronales hacen parte de los procesos atencionales, luego es una función bilateral. Esto era una imagen solamente para decirles que todo el cerebro está implicado. Ahora volvemos a mirar aquí las redes neuronales de las que les hablaba, donde esas redes neuronales y el mismo cerebro que les mostré al principio, ahorita viene mapeado aquí por color, solamente para que miren que sí es cierto que todo el cerebro está involucrado. Este modelo de Postner y Peterson lo han analizado a través de neuroimágenes y se habla que la red de alerta es esos que están en verdecito, empieza desde la base del cerebro, que es esa colita que aparece en la parte de abajo. Esa red de alerta siempre es la primera que se activa a la hora de prestar atención, lo que yo les decía desde el modelo clínico que les mostré al principio. Luego viene la red de orientación que es toda esa, esos colorcitos rojos y la red del sistema ejecutivo central que tiene que ver con todo el hemisferio frontal, ¿cierto? Los hemisferios del sistema ejecutivo central que están involucrados en los procesos atencionales. Entonces, insisto, esto lo voy a reiterar porque así debe ser, para poder madurar la atención en toda persona, particularmente en los niños, nosotros debemos estimular todo el cerebro. Por eso debemos jugar con un estímulo y otro. Ahorita miramos cómo lo podemos hacer con unas tareas particulares, pero la idea es que siempre tengamos presente que los niños y las personas adultas también podemos estimular nuestra atención a través del mantenimiento de un foco atencional y la concentración sobre una tarea en particular. Uno a veces se cansa mucho leyendo y el mantener la atención sobre la lectura no es fácil, o sobre la escritura. Es un proceso agotador cognitivamente, pero debemos como cultivar esa actividad para generar el hábito, por ejemplo, de la lectura, de prolongarlo en el tiempo de manera escalonada. O sea, empezamos con 10 minutos de lectura, luego 20 y así vamos ampliando el tiempo de permanecer en esa actividad hasta cumplir el objetivo de determinar un libro. A veces eso no es fácil porque mantener la atención sobre la lectura no es tan fácil. A veces nos salimos mucho de la lectura, se nos van los pensamientos en otra cosa y tenemos que retomar otra vez la lectura. Entonces, esos modelos que yo les acabo de socializar son los que explican por qué salimos de un foco atencional y nos vamos a unos estímulos irrelevantes y tenemos que luchar y ser flexibles cognitivamente para retomar las tareas que hemos dejado, ¿cierto? Para poder cumplir con la actividad que nos hemos propuesto y la meta que debemos cumplir. Entonces, esta imagen simplemente era para corroborar que es todo el cerebro el que se ha implicado en los procesos atencionales. No solamente estamos hablando de una parte del cerebro, sino de todo nuestro cerebro debe estar activado. Por eso, hasta la alimentación es importante. El patrón de sueño, la alimentación, el consumo excesivo de azúcares, por ejemplo, genera una serie de alertas en nuestro cerebro que hace que la atención no se pueda focalizar. Ahora, últimamente están hablando de ese tema algunos investigadores. Bueno, estas imágenes es simplemente para corroborarles que hay neuroimágenes que ya se han venido analizando en cada una de las áreas cerebrales que les acabo de mencionar. Entonces, la red de alerta está ahí focalizada sobre esos puntos que ustedes ven allí. Por eso están allá marcados en los cerebritos anteriores. Lo mismo aquí sucede con la red de orientación. También está ahí reflejada en nuestro cerebro. Estas son imágenes de PET cerebral y la red de la atención ejecutiva. Entonces, todo eso es para mostrarles que sí hay unas redes neuronales implicadas en esos procesos atencionales. Aquí les voy a mostrar de manera muy general lo que son los criterios diagnósticos que se tienen presentes para los procesos atencionales y para analizar. Esto es el DCM-5. Son criterios diagnósticos delante al DCM-5. No me voy a detener en esta imagen porque lo que yo les decía al principio, no quiero que lleguemos a patologizar. Simplemente por temas de cultura general, nosotros revisamos estos temas con las personas, con cualquier tipo de público, pero definitivamente esto hace parte. Ay, que no están rotando las imágenes. ¿Será que no están rotando las imágenes? No sé. No, debe ser la conectividad porque aquí está. Estoy viéndolo perfecto. Sí, es la conectividad. Vamos en la diapositiva 13. Para que tengamos paciencia, incluso llegó una comunicación institucional por intermitencias en el servicio en todos los CENA. Entonces, pues bueno, es más la conexión. Sí, estamos en la diapositiva 13 de 45. Gracias, Edgar. Sí, señor. Bueno, le voy a dar la palabra a Dioné Isabel para que lea textualmente los criterios que define el DCM-5 y yo se los explico al final, pero simplemente en términos informativos. Dioné, adelante. Bueno, gracias. Criterios diagnósticos. Los seis o más de los siguientes síntomas de inatención han persistido por lo menos durante seis meses con una intensidad que es desadaptativa e incoherente con el nivel de desarrollo. Inatención. A menudo no presta atención suficiente a los detalles o incurre en errores por descuido en las tareas escolares o en el trabajo o en otras actividades. A menudo tiene dificultades para mantener la atención en tareas o actividades lúdicas. A menudo no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares, encargos u obligaciones en el centro de trabajo. No se debe a comportamientos negativistas o a incapacidad para comprender instrucciones. A menudo tiene dificultad para garantizar tareas y actividades. A menudo evita, le disgusta o es renuente en cuanto a dedicarse a tareas que requieren un esfuerzo mental sostenido, como trabajos escolares o domésticos. A menudo extravía objetos necesarios para tareas o actividades. Ejemplo, libros, lápices, etc. A menudo se distrae fácilmente por estímulos irrelevantes. A menudo es descuidado en las actividades diarias. Dos. Seis o más de los siguientes síntomas de hiperactividad e impulsividad. Por lo menos durante seis meses con una intensidad que es desagradiva y diferente en relación con el nivel de desarrollo. Hay, por favor, alguien que el micrófono lo tiene abierto, por favor, lo siga. Gracias. A menudo mueve en exceso manos o pies o se remueve en su asiento. A menudo abandona su asiento en la clase u otras situaciones en que se requiere estar sentado. A menudo corre o salta excesivamente en situaciones en que es inapropiado hacerlo. En adultos puede limitarse a sentimientos subjetivos de inquietud. A menudo tiene dificultades para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio. A menudo está en marcha o suele actuar como si tuviera un motor. A menudo habla en exceso. Impulsividad. A menudo precipita respuestas antes de haber sido completadas las preguntas. A menudo tiene dificultades para esperar su turno. A menudo interrumpe o se inmiscuye en las actividades de otros. Ejemplo, se inmiscuye en las conversaciones de otros. Perfecto, gracias Dione. Entonces lo que tenemos que escuchar son comportamientos que son muy repetitivos, que ocupan casi todo el día de la persona, del niño o del adulto, porque estos criterios diagnósticos están definidos para niños, adolescentes y adultos. Entonces esos elementos que son básicamente sobre tres procesos se analizan en todas las personas que probablemente tienen déficit atencional para poder analizar qué es lo que tienen realidad y empezar un proceso de rehabilitación o de resolución de este problema cognitivo. Entonces simplemente para decirles que son elementos que aislados no tienen tampoco mucho que ver, son como rasgos de personalidad del sujeto cuando la persona no puede concentrarse mucho en una actividad o empieza una tarea y no la termina. Es más sobre un patrón comportamental y no sobre un déficit como tal. Entonces el tema es que estos criterios diagnósticos tienen que ser que se conjuguen muchos de estos seis o más criterios diagnósticos en una sola persona y que se presenten de manera recurrente, casi que ocupan la vida de la persona. Entonces constantemente se están presentando y ahí sí uno tiene que estar consultando con el psiquiatra o el psicólogo clínico para poder analizar estos comportamientos en los niños. Pero esto simplemente es informativo, no es que lo vamos a tomar en cuenta para poder analizar nuestros hijos, ni mucho menos. Yo les comentaba al principio cuál era la intencionalidad de esta charla. Bueno, entonces ahora sí, después de haber pasado por todo el tema de la teoría de lo que es la atención, vamos a hablar de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, que ese es el tema que nos ocupa. Entonces, este trastorno, que es más que un trastorno, tiene varios elementos que se conjugan allí, puede tener algunas variantes. Puede ser, según el DCM4, puede ser oposicionista, donde aparte de tener un trastorno de hiperactividad y déficit de atención, tiene un trastorno comportamental que tiene que ver con la oposición a todas las reglas y normas, ¿cierto? Pero no vamos a profundizar sobre este tema. Hay otro variante de este trastorno que puede ser un déficit de atención solamente con hiperactividad. Se diagnostica a partir de los 7 años, porque antes puede ser que el niño está en un proceso de desarrollo, tos, el neurodesarrollo está en su etapa más florida, entonces no podemos estar patologizando el desarrollo de los niños, porque definitivamente todos los niños necesitan moverse, necesitan desarrollar toda esa parte motora y entonces, y fuera de eso necesitan desarrollar todos sus procesos cognitivos y están en proceso de crecimiento y no necesariamente el movimiento y la hiperactividad cognitiva tiene que ver con un trastorno, sino que tiene que ver con una condición propia de los niños que hace parte de su mismo desarrollo. Lo mismo pasa con los déficits atencionales, hasta que el niño no aprende a prestar atención, pues no podemos decir que tiene una patología que no, porque no es así, hace parte de su proceso de desarrollo. Simplemente, si va presentándose todos esos elementos que acaba de leer la instructora Diona Isabel, si encontramos que a lo largo de la vida posterior a que pasa la infancia, la primera infancia, y continúan todos esos elementos conjugándose, ahí sí tendremos que consultar, pero de lo contrario no. El trastorno de conducta también es una variante que aparece más o menos diagnosticada de los 7 a los 8 años y un trastorno disocial, que es otra de las variantes que se da después de los 12 a 13 años que se debe de diagnosticar. Algunos lo reconocen como un trastorno importante de la personalidad, pero pues aquí simplemente de manera informativa les cuento que son cuatro las variantes de este trastorno comportamental. ¿Qué pasa en las aulas de clase? En las aulas de clase y en el hogar, casi siempre los niños con déficit de atención empiezan a tener experiencias comportamentales que son inapropiadas para ellos, inician peleas, mantienen peleas constantes, están muy irritables en las aulas de clase, lo mismo que en la casa, entonces hay que prestar mucha atención qué es lo que sucede con ese comportamiento. Se dice que la prevalencia de ese déficit de atención con hiperactividad y trastornos del comportamiento inicia antes de los 7 años, pero se debe diagnosticar después de los 7 años para no cometer errores, porque, insisto, probablemente estamos hablando de un niño que se viene desarrollando de manera normal, simplemente que necesita estimularlo un poco más para que enfocalice su atención y que su comportamiento sea un poco negativo y no genere distorsiones en su proceso de adaptación escolar y familiar. Entonces, estamos hablando de un niño normal, pero cuando se presentan toda esa serie, ese repertorio que nos leyó la compañera Diana Isabel, ahí es donde debemos como no preocuparnos, sino consultar a los expertos para que nos aclaren el tema. Desde la neuropsicología, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que analizar? Nosotros debemos analizar la conducta motora y el control inhibitorio sobre las conductas inapropiadas. Casi siempre la neuropsicología se enfoca en eso, en detectar esos problemas, de focalizar, mantener y cambiar el foco atencional, de controlar el comportamiento, limitar el comportamiento y de verificar si la actividad motora es inapropiada o no. Donde trepa, salta, sube, baja, corre riesgos, ahí es donde nosotros nos preocupamos a la hora de analizar. Bueno, este trastorno de déficit de atención con hiperactividad es un trastorno del desarrollo. Se dice que es un trastorno del desarrollo, hay varios teóricos que así lo definen. Luego, quienes deben atender estas situaciones son expertos neuropsicólogos en desarrollo infantil, por eso hay neuropsicología infantil, o psicólogos clínicos expertos en desarrollo infantil. Casi siempre tiene que estar un profesional de la salud presente para ayudarle al niño a focalizar su atención, a mantener sus procesos atencionales y comportamentales para que pueda generar un proceso de aprendizaje apropiado. Bueno, estos trastornos del neurodesarrollo tienen que ver con estos tres elementos. El déficit de atención, ya le decía yo, con cuáles eran que estaban relacionados, con la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad. Son otras variantes, según el DSM-IV, ¿cierto?, de los procesos atencionales. Entonces, el trastorno de hiperactividad y déficit de atención debe tener un diagnóstico diferencial. No es lo mismo tener inatención o un trastorno leve de la atención, que muchos lo podemos tener, de hecho lo tenemos, algunos lo tenemos, ¿cierto?, pero definitivamente eso no nos hace una persona con un trastorno como tal, sino que tenemos algunos rasgos de déficit de atención, que a veces hay falta de atención para prestar atención a detalles, dificultades en mantener la atención a tareas o actividades recreativas. A veces la gente empieza a jugar alguna actividad recreativa y no la termina. Empiezan, por ejemplo, a jugar parques y pierden como la motivación y dejan de jugar. Eso no nos hace patológicos, sino que es un tema de inatención que definitivamente podemos manejar y pues a veces convivimos con esos déficits atencionales. Parece no escuchar a veces cuando se le habla directamente, a veces uno se sale del foco atencional y no presta atención, entonces alguien le habla y le dice, le está entablando alguna charla y uno a veces le escucha parte de la conversación y de pronto deja de atenderle y no le escucha el resto de la conversación, entonces parece como que la persona no escucha. No sigue instrucciones y a veces no completa tareas, pero estos son elementos de la inatención que a veces no son patológicos, sino que pueden ser normales de cualquier persona. Dificultades para organizar actividades, esto también tiene que ver con los patrones de crianza. Dicen que los patrones de crianza cuando son un poco como distorsionados o se salen de un patrón, de una agenda que toda persona debe tener en el día, pues también eso implica que la atención no esté totalmente madura, sino que a través de los patrones de crianza cuando un poco desordenados en nuestras familias, eso lo heredan los niños, obviamente, porque el aprendizaje también es un aprendizaje imitado. Entonces, pero eso no quiere decir que esa dificultad para organizar tareas y actividades no tenga que ver con, tenga que ver con déficit de atención, sino con un patrón de crianza. Básicamente con eso tiene que ver. También esos niños con inatención, esos jóvenes o adultos con inatención, evitan o les disgusta llevar tareas que le requieran como una atención sostenida larga. Dicen que los niños, que los niños de 7 a 9 años más o menos, deben mantener las tareas escolares, deben realizar las tareas escolares en cortos periodos de tiempo, no puede ser más de media hora que focalice la atención porque se cansan. Y a medida que vamos creciendo y vamos madurando los procesos atencionales, pues vamos prolongando en el tiempo ese foco atencional. Por eso nosotros podemos durar dos horas, una hora leyendo, tres horas estudiando, porque ya nuestro proceso atencional está maduro y los niños hay que ayudarles a madurar ese proceso atencional. A veces pierden las cosas necesarias para hacer tareas o actividades. Entonces, son niños distraídos que en el aula de clase botan todos los útiles de escolares y demás, pero eso tiene que ver también con los patrones de crianza, ¿cierto? Y qué tan ordenado es el niño para guardar sus cosas y mantenerlas bajo su control. Se distrae con facilidad ante estímulos externos y olvida, en los adultos a veces olvidan pagar facturas o olvidan hacer alguna actividad importante, pero eso no quiere decir que tengan un problema atencional, sino que es una disfunción temporal. Bueno, vamos entonces a hablar de hiperactividad e impulsividad. Aquí sí estaríamos hablando del componente patológico que define el DCM-5 como criterio diagnóstico para evaluar un niño con impulsividad e hiperactividad. Esto sí es visible, por eso cuando se hace la evaluación de los niños en aula de clase, que muchos psicólogos y neuropsicólogos se desplazan a las aulas de clase a observar las conductas de los niños, se encuentran a los niños moviéndose de un lado a otro, golpeando con los pies, los asientos, parándose encima de las sillas, se levanta en situaciones que no debe levantarse, no puede permanecer sentado, se desplaza, a veces el adulto se desplaza por toda la oficina, se toma las manos, se muerde las uñas. Hay como situaciones inapropiadas en términos de comportamiento para permanecer en un lugar, comete el niño a veces corretea o trepa por todo lado, es incapaz de jugar o de concentrarse en una actividad recreativa que requiera reglas y normas, parece estar como ocupado en su mundo, en su impulsividad motora, casi siempre está moviéndose y si no se está moviendo, responde de manera impulsiva ante cualquier estímulo, entonces no espera que la profesora termine la pregunta cuando ya está contestando. Lo mismo sucede en el adulto, a veces no escuchan y cuando uno les está hablando ellos lo que hacen es contestar de manera impulsiva lo que uno les está preguntando y a veces está equivocada la respuesta porque no alcanzó a escuchar la pregunta completa. Entonces esos son criterios que en términos generales se tienen en cuenta a la hora de hacer el análisis de lo que podría ser un rasgo de hiperactividad e impulsividad ya sea en los niños o en los adultos. Habla excesivamente, responde inapropiadamente o antes de que se haya concluido la pregunta lo que les acabo de decir, no espera turno, no es capaz de esperar turno, no hacen filas, casi siempre se desesperan en una fila, interrumpen a las otras personas tanto en el diálogo como en el comportamiento, entonces son rasgos muy marcados en el día a día de las personas que hace pensar que podríamos estar hablando de una persona que tiene una impulsividad y una hiperactividad. ¿De dónde puede surgir este trastorno? Bueno, ¿cuál es la etiología? ¿Cómo nace este trastorno? Los estudios dicen que puede haber un componente genético, también que hay un componente que tiene que ver con la alimentación, hasta le han echado la culpa a algunas vacunas, eso está todavía en estudio, no mire ningún estudio concluyente que dijera que las vacunas están implicadas, pero dicen que hay una correlación con algunas vacunas, también hay unos elementos ambientales que tienen que ver con las conductas inapropiadas como el tabaquismo en la mamá, la exposición prenatal a algunos pesticidas y también tiene que ver con las estructuras neuroanatómicas, se dice que algunas personas tienen un poco más reducido el cerebro, el hemisferio frontal, eso dicen los estudios. Pero esto no hay nada concluyente, es multifactorial, puede deberse incluso, puede estar incluso concomitante a un síndrome, entonces hay muchos niños con trastorno de hiperactividad y déficit de atención que han tenido hipoxia perinatal, que han tenido falta de oxígeno al nacer por alguna situación allí que se ha dado en el momento del parto y entonces aparte de tener algún déficit cognitivo como un retardo o una discapacidad cognitiva también tienen déficit de atención con hiperactividad. Entonces, pero esto ya son patologías mucho más complejas y tienen que ver con alteraciones del neurodesarrollo, ya sea por, en el momento, por factores prenatales durante la gestación, por factores perinatales durante el parto o postnatales que tienen que ver con alguna intoxicación del niño o con algún golpe, algún trauma cráneo en ese pánico o alguna de estas situaciones que se puedan presentar y que alteran el neurodesarrollo y, por supuesto, inciden sobre los procesos atencionales y los procesos de hiperactividad. Entonces, la etiología es multifactorial, es multidimensional y así mismo se tiene que analizar en la clínica. Bueno, el tratamiento. Eso depende de quién evalúa a los niños. Generalmente se involucra dentro del grupo clínico a un psiquiatra infantil. Si el trastorno es muy marcado, si la patología es una patología inmanejable con tratamiento comportamental, pues casi siempre la primera línea es la línea farmacológica. Esto lo decide el equipo médico. Los psicólogos no somos los que medicamos, ni mucho menos los neuropsicólogos. Eso tiene que haber un equipo médico trabajando con el niño o la niña para poder empezar ese tratamiento. También hay una terapia cognitivo-conductual para el manejo del comportamiento, que eso es sobre un plan de trabajo que se desarrolla con los niños. A mí en lo personal me gustaba mucho trabajar desde el punto de vista sistémico, o sea, con toda la familia, preparándole como un repertorio diario al niño y apoyando a la familia de manera integral, pero involucrando los elementos socioemocionales y de habilitación de redes de apoyo familiar para trabajar con los niños y se consiguen resultados muy interesantes. También hay intervenciones conductuales, intervenciones de pares enfocados en comportamiento. Esto también se trabaja en aula de clase, por eso uno va al aula de clase, va al contexto familiar y aborda todos estos problemas de manera multidimensional. Y la formación de habilidades organizativas, también eso es un tema. El llevar agenda siempre va a ser una muy buena alternativa y generar el repertorio diario de actividades propias de una persona focalizada en sus procesos atencionales, siempre va a ser una ganancia para cualquier persona, ya sea niño, adulto, adolescente, lo que sea, en cualquier momento del desarrollo de la persona puede uno adoptar tareas muy saludables y patrones de conducta muy saludables, como planificar toda una agenda para uno poder mantener la atención y que los procesos se den claramente en una secuencia y tranquila para la persona. Eso sí es recomendable que así se haga. Bueno, ¿qué se recomienda para los padres? Siempre se recomienda crear rutinas sanas, saludables en los niños, tranquilas, pausadas y no forzadas, porque la motivación y la emoción siempre estarán ligadas a cualquier cambio conductual en los niños, en los adolescentes y en los adultos. Si yo impongo mis normas, eso siempre va a ir en contra de la misma norma, no se van a poder adherir todas esas reglas si no hay una motivación de por medio y si no se moviliza la emoción en los niños. Entonces, crear rutinas es muy recomendable, el manejar distractores, casi siempre uno cuando va a trabajar, me preguntaba ahorita la instructora que qué se hace con los niños, entonces aquí le estoy dando como unas pautas muy sencillas que todos los psicólogos manejan y los neuropsicólogos manejan para poder trabajar los niños y motivarlos en mantener los focos atencionales y finalmente generar unas conductas muy adaptativas y que sean tranquilas para los niños y para la familia. Entonces, manejar distractores tiene que ver con organizar el ambiente de los niños, no generar tantos distractores. Hay muchas teorías sobre el color, sobre la sobreestimulación de los colores en los cuartos de los niños, en las áreas de estudio, donde hayan demasiados colores el niño se va a distraer, donde haya poca luz también se va a distraer, la luz natural es mucho mejor. O sea, hay muchos elementos distractores que están en el ambiente y elementos que tienen que ver con mejorar el ambiente para que el niño focalice toda la atención, entonces es necesario adecuarlos. Eso hay toda una teoría a este respecto, pero aquí simplemente yo les voy a mencionar algunos. O sea, el color, que sea un color tenue, suave, no colores estridentes, que los niños puedan generarle como estrés a la hora de mirar las paredes, ¿cierto? Que no hayan televisores prendidos, si tenemos un niño que le cuesta mucho concentrarse y focalizar atención, pues lo mejor es apagarle la radio, apagarle el televisor, no dejarle el teléfono a la mano, ayudarle en que el espacio esté limpio, ordenado, que tenga todo a la mano, que los útiles de estudio estén colocados en un sitio estratégico para que el niño pueda acceder rápidamente, que no busque el sacapuntas y no lo encuentre, sino que lo va a buscar por allá en la mochila de otra persona, pues ahí ya se distrajo el niño y se presentó otra actividad más relevante para él desarrollar. Entonces, es como mantener todo muy ordenado para que los niños tomen los elementos que necesiten y eliminar todos esos distractores. Limitar siempre las opciones. Las opciones de las tareas deben ser pocas, no deben ser muchas, porque si los niños tienen que desarrollar varias actividades al mismo tiempo, pues no van a poder desarrollar sus procesos atencionales correctamente. Entonces, hay que limitar las opciones de tareas, ser claros y específicos comunicando la consigna de lo que se necesita, que desarrollen. Casi siempre los adultos tendemos a dar muchas órdenes al mismo tiempo y esto hace que los niños no entiendan o no comprendan qué actividad es la que tienen que desarrollar. Entonces, hay que darles la información pausada, el paso a paso, darles el tiempo necesario para que desarrollen una actividad y luego la otra y así empiezan a desarrollar los procesos atencionales focalizados, pero de manera muy espontánea. Ayudar a planificar el tiempo del niño es muy importante. Es importante mantener, ojalá, un cronómetro a la mano. Los niños que tienen planeta de atención, casi siempre los padres les recomendamos que compren un cronómetro de manera que le pongan el tiempo, el tiempo específico para desarrollar cada tarea, teniendo en cuenta cuál es el tiempo que probablemente le va a tomar al niño a hacer alguna tarea. Entonces, debemos proyectarlo y mantenerles atentos a que cuando escuchen el cronómetro es cuando van a parar de hacer la tarea. Cierto, esto hace que los procesos atencionales se focalicen más fácilmente. Trabajar con metas y recompensas también es muy importante. La disciplina con eficacia también lo es y con motivación. Todo eso tiene que ver con los procesos motivacionales y de consecución de metas claras, precisas y alcanzables para las personas. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta esos pequeños tips que yo les doy. Bueno, ¿cómo se evalúa la atención? Requiere analizar las características multifacéticas que tiene la atención. No puede ser medida de forma aislada. Jamás se evalúa un proceso de atención de forma aislada. Casi siempre ocupamos varias test para poder evaluar la atención. Ya vamos a ver algunos. La influencia por factores como hora, fatiga, motivación, la hora es muy importante. Por eso se evalúan los niños en la mañana. No se evalúan en la noche cuando ya están cansados, sino en la mañana. La variabilidad dentro de las pruebas es informativa. Eso hay que tenerlo muy claro. Vamos a hablar rápidamente de esto porque quiero ir. ¿Cuánto tiempo tenemos, Paulita? Bien, tenemos hasta las 3 y media. No sé, me confirma, no sé si está Marta Luz en sala para ver si podemos dar 20 minutos más. Es decir, hasta las 3 y 40 para que el siguiente expositor pueda iniciar. Bueno, yo, buenas tardes, Paulita, y buenas tardes, doctora. Sí, le voy a decir por el interno a la doctora Carol a ver si nos da esos 10 minuticos. Bueno. Muchas gracias. Bueno, entonces, gracias. Así se evalúa la atención. Los niveles de la evaluación van en la entrevista clínica, unas pruebas estandarizadas que son específicas para cada proceso atencional, la observación de la conducta y una evaluación indirecta que tiene que ver con la entrevista a los padres o a los cuidadores o a quien esté. Esto es lo que compone la entrevista clínica, la calidad del sueño, el estado de ánimo, las diferentes horas del día, cómo se comporta, el uso de… Ahí utilizamos unos cuestionarios para evaluar. En la observación de la conducta, pues, miramos qué tanto se mueve, qué tanto se distrae, cómo si salta, si no salta, qué tanto moviliza las manos o cómo mueve los pies o el golpeteo que hace en los pies. Vamos rápido con esto para que hagamos un ejercicio antes de finalizar. Los test específicos es conocer el desempeño cognitivo en general, se evalúan la variabilidad de ese desempeño cognitivo en procesos de atención, se hace primero un test al inicio, se hacen unas tareas en intermedias y posteriormente se hace un test de control. Entonces, casi siempre ese es el patrón de intervención que nosotros desarrollamos para evaluar los procesos de atención. Bueno, hay algunos tests que se utilizan para evaluar. Vamos a ir… Paulita, colocas este primer enlace para que todos entren a este enlace. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para evaluar atención y también para estimularla, que tiene que ver con este instrumento que se llama el Trainmaking Test, que aquí lo tenemos, el test, este test es para evaluar atención, pero también podemos utilizarlo para estimular la atención. Ya es muy popular, incluso entren a ese enlace, por favor, y empiezan a hacer el ejercicio. Por favor, profe, dione, compartes pantalla para que podamos ver el ejercicio que vas a hacer. Este TMT, que lo hizo Reitan en 1958, cuando hay hecho ha venido teniendo muchas variaciones y lo han estandarizado para población latina, ¿qué es lo que evalúa este TMT? Evalúa las características espaciales, la dinámica temporal, la demanda de memoria, la velocidad de procesamiento de la información, la complejidad perceptual, hay unos tipos de operaciones cognitivas que también se evalúa y la exigencia de un esfuerzo de mantener el foco atencional sobre una tarea en particular. Adelante, profe, dione, por favor, compartes pantalla y hacemos el ejercicio del TMT. Les muestro dos pruebas más y terminamos. Ya estoy en el proceso. Listo, dejo de compartir para que tú compartas. Este ejercicio que vamos a hacer, que ya va a seguir. Estamos viéndote a ti. ¿Es ese? Permítame. Ahí está. ¿Ya entraste al enlace en YouTube? Sí, señora. ¿Se está compartiendo? Yo no lo estoy viendo, no sé si ustedes. No se ve. No, no se ve. No se ve. Permítame, permítame un segundo. Permítame un segundito. Dejo de compartir esto. Ahora sí. ¿Allí está compartido ya? Sí. ¿Está tu cerebro al día? Dale adelante. Ahí es lo que le doy compartir. Sí. Dale click. Dale click para que inicie el video. Comenzar. Sí. Comienza. Espera acá. Aceptar. Vamos a ver. Si tienes tu móvil a mano, regístrate aquí. No, 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 dale adelante. ¿Dónde se le da adelante? Paulita, ese era el primer enlace. Dice que si no tienes tu móvil a mano, regístrate aquí. No, 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 no. Hay que registrarse. Dice, simplemente escanear el código. Permítame un momentico, escanear el código. Disculpen, creo que le quité los poderes a la estructura, Dione. No sé si ustedes sí están viendo mi pantalla en donde está el video. Vale, entonces hace el ejercicio. Sí, sí lo estamos viendo. Listo, entonces ya lo, ya lo, ya lo, ya lo tengo. Qué pena. Tranquila, gracias. No, Pau, ese no era el enlace. Yo lo voy a compartir. Ese no era el enlace, Pau. Dame un segundito, ya, ya lo comparto. Es que quiero que todos hagan el ejercicio, por favor. No. No. Es importante que hagan el ejercicio que es bien interesante. Doctora, ¿la prueba cognitiva o la...? Es la prueba, esperen el mando, aquí está. Ya se lo estoy compartiendo para que todos lo hagan. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Una excelente presentación. Pues la verdad nos aclara muchas cositas respecto a los problemas de aprendizaje que muchas veces tenemos con nuestros aprendices. Pero veo que de pronto el enfoque fue niños. En el caso del SENA, su muerte, es que nosotros tenemos aprendices adolescentes, muchas veces mayores, pues que no fueron diagnosticados y que nunca les hizo un tratamiento. No sé si todavía esas herramientas que su muerte plantea para niños se puedan aplicar para adolescentes o en ese espacio de tiempo que pasó en su formación. Eso puede, o sea, implicar el desarrollo de nuevas herramientas o de nuevas formas para poder facilitar el aprendizaje y poder ayudar a los aprendices a que tengan un proceso de aprendizaje efectivo. Sí, en efecto, en efecto, el enfoque fue muy centrado en lo que es el aprendizaje infantil, pero definitivamente hay muchos elementos que se pueden utilizar con respecto a los adolescentes y a los jóvenes, adultos jóvenes. Por ejemplo, en el aula de clase o en los ambientes de aprendizaje se debe motivar mucho al estudiante para que a partir de sus propias experiencias pueda desarrollar unos procesos atencionales mucho más focalizados. Entonces, que él mismo haga la retroalimentación, ustedes lo pueden llevar a que él reconozca que tiene una dificultad en concentrarse, en focalizar atención y en la medida en que él reconozca ese proceso puede ir introyectando esa, haciendo como una introspección sobre lo que es su comportamiento como tal y qué tanto puede permanecer en un foco atencional. Entonces, él puede empezar a manejar el tiempo de permanencia en un foco atencional con su reloj, por ejemplo. Él mismo puede llegar a hacerlo y que vaya prolongando ese tiempo. Primero que utilice un lapso de 10 minutos o 5 minutos, luego que vaya incrementando en mantener ese foco atencional y negociar ese foco atencional con ellos. Eso lo hacía yo, por ejemplo, con mis estudiantes en la universidad también lo hacía. Entonces, el solo hecho de que permanezcan escuchando de manera atenta sin movilizarse de su sitio de trabajo es importante para ellos porque le genera una conducta muy adaptativa y que eso se vaya prolongando en el tiempo es lo mejor que uno puede hacer. Dejarles lecturas cortas, pero secuenciales. O sea, si tienen que hacer una lectura, por ejemplo, de algún texto que es muy extenso, dividírselo en dos y tres partes para que él vaya llevando como la secuencia, pero hacerle una retroalimentación constante sobre esa lectura. Lo mismo en la utilización de imágenes. También es muy importante en las estrategias pedagógicas que nosotros desarrollamos. Ustedes manejan una metodología que a mí me gusta mucho, que es el aprendizaje basado en problemas. Entonces, ese aprendizaje basado en problemas que ustedes lo utilizan en sus ambientes de aprendizaje, es importante que lo retomen y hagan una retroalimentación constante con las personas que más desatentos tienen en el ambiente de aprendizaje. Entonces, uno siempre se focaliza en los que más distraídos son, los coloca adelante, si la formación es presencial, los coloca adelante, mantiene como un contacto visual con los muchachos y los motiva a desarrollar actividades en donde puedan ejercitar el tiempo y donde puedan permanecer en un lapso de tiempo. Insisto, insisto, en unos periodos cortos luego van prolongándose, cierto, de manera escalonada, pero tiene que ser con mucha retroalimentación hacia los estudiantes, hacia los aprendices, muchísima retroalimentación. Lo mismo sucede con la utilización de mapas mentales, por ejemplo. Ustedes, esa estrategia creo que la tienen también dentro de su haber pedagógico y creo que es una estrategia didáctica muy importante porque definitivamente la imagen, como ya el cerebro derecho es el que más colabora en los procesos atencionales. Si no, deja abrir el link. Ya se los abro yo mismo hago el ejercicio para que ustedes lo vean. Entonces, esas son como estrategias en términos muy generales y muy globales para que ustedes puedan utilizar. Primero, coloquen los chicos adelante, que ellos estén como muy en contacto visual con ustedes. Segundo, que utilicen muchas estrategias pedagógicas con respecto a imágenes, que haya retroalimentación, que los procesos de lectura cuando es muy distendioso sean cortos, o en lo posible utilizar audiolibros, ¿cierto? Para que puedan como prestar mucha más atención. Ellos son muy auditivos ahora. Andan con los audífonos siempre colocados en los oídos. O sea, hay que ir como por esas estrategias propias de los adolescentes de ahora, ¿cierto? Utilizar, por ejemplo, las herramientas digitales es muy importante. Utilizar el teléfono siempre va a ser importante porque ellos quieren mantener su foco atencional sobre los teléfonos. Entonces, aprovechemos los teléfonos, haciéndoles con los códigos QR las actividades digitales, que ellos también contesten los cuestionarios a través de los teléfonos, ¿cierto? O sea, son estrategias que pueden ser muy cercanas a ellos y que son motivacionales y no son restrictivas, sino son punitivas, que es lo que se procura no hacer en los ambientes de aprendizaje y en las aulas de clase en general, para que los muchachos puedan atender y focalizar la atención sin que ello implique que hagamos todo un proceso de rehabilitación, porque esa no es tarea de ustedes como instructores, ¿cierto? Es tarea de los padres, es tarea de otros profesionales, pero a ustedes les llega el problema ya a los ambientes de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, esas son como recomendaciones muy sencillas que yo les puedo dar. Sí, lo de las imágenes, lo que dice el instructor es cierto, las imágenes, por eso el dicho aquel, una imagen vale más que mil palabras, las imágenes, ellos son muy icónicos, ellos quieren ese lenguaje visual, es muy importante para ellos, y los mapas mentales son una buena estrategia, el design thinking, o sea, ustedes tienen muchas herramientas que a mí me parecen fantásticas y que pueden aprovecharlas para mantener ese foco atencional, pero lo más importante es la motivación. Sí, captan mucha atención, es cierto, profe, captan mucha atención cuando se utilizan ese tipo de herramientas. No sé qué más les puedo decir, eso lo hablo a través de mi experiencia como profesora universitaria durante muchos años y trabajar también con niños a nivel clínico, eso me ha dado como esa experiencia. Pero sobre todo mantener agendas claras, reglas claras, tareas precisas, metas, e insisto, hay un principio fundamental no solo para niños sino para jóvenes y adultos y es que todo lo que una persona empieza debe terminarlo. Es muy importante, es un patrón de comportamiento clave para que la atención sea trabajada. Todo lo que la persona empieza debe terminarlo desde la motivación, desde la parte afectiva, emocional, y eso es importante para todos. Conseguir metas es muy importante para toda persona, no importa la edad de desarrollo en la que se encuentre. No sé, profe, qué más podría yo en estos momenticos rápidamente comentarle. Excelente, don, muchísimas gracias. No, a ustedes, muy amables. Bueno, vamos a hacer el ejercicio, voy a tratar de compartir, no sé si haya más preguntas, voy a tratar de compartir. Paola, ¿no te abrió a ti tampoco? Paola. Disculpe, ¿me repites, por favor? ¿No te abrió tampoco? No. ¿Y puedes mostrarlo? Espérate, 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 es que me pasa que como no estoy en el, no estoy en el, no estoy en el, no estoy en el escena, entonces me coge como así. Doc, yo parece que entré, entonces no sé si me permite, yo le comparto a ver. Bueno, dale, Isabel, dale, Isabel, por favor. Ya un momentico, ya un momentico comparto. Es que me toca volver a salirme y volver a entrar para poder compartir porque es que me toma como externa. ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? No, 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 esa no es. Dios mío, no sé por qué no los deja, si yo aquí lo tengo abierto. ¿Alguien intentó entrar? ¿Alguien más intentó entrar? Sí, profesor, yo ya intenté entrar, pero lo que uno intenta entrar lo manda como a la App Store, ahí donde descarga uno como los juegos y todo lo demás, y dice que quiere descargar algún tipo de archivo para poder ingresar. Quiere descargar la aplicación para poder ingresar. Buenas tardes. Ajá, pide como ingresar a la App Store para poder tenerlo. ¿Será porque esto es una? Ay, Dios mío, bendito. Buenas tardes, yo sí pude ingresar. Ay, comparte pantalla, por favor. Listo. Se ve, se ve, se ve una, unos números, donde dice test, try making, dos minutos empezado. Sí, sí, creo que ya voy por la mitad. No, no, profe, devuélvete y lo haces, por favor, no nos dejes con la actividad sin hacer. Marta Lucía, adelante, Marta Lucía, mientras compartas. Listo, espérame un segundito. Marta Lucía, levantaste la manito mientras la profe logra compartir el ejercicio. Sí, ya voy a compartir pantallas que no. Ah, eres tú, Marta Lucía. Sí, espérame que no. Estoy compartiendo, ¿es este? No, ese no es. No. Debe decir, try making test. Dos minutos. ¿Quién está compartiendo? Creo que yo estoy compartiendo, no sé, ¿me confirma? Está compartiendo Marta Lucía. Marta Lucía. Sí, Marta Lucía está compartiendo. Me parece que ese es el que Marta Lucía tiene ahí. ¿Lo están viendo? Sí. No, no, no. Dices, no, porque, ah, bueno. Ahí, ahí, ese es, ese es Marta. Ese es Marta, dale click ahí en ese, donde dice start. Listo, ahí está. Creo que es seguir la bolita en la mitad, el cursor lo más que se pueda. ¿Lo están viendo? Sí. Y ahí lo estamos viendo. Ahí se ve. Por el mayor tiempo posible. Bueno, entonces seguir esa bolita así visualmente y seguirla con el cursor, mantenerla en el foco atencional y no perderla y no dejarla que se le escape. Adelante. Dale a ver si aparecen los números. Sí, es que creo que ya hice la de los números. Bueno, esta es para. No, entonces devuélvete, devuélvete al inicio. Espérate, entonces le digo salir y le digo que lo quiero volver a hacer. Exacto. Entonces, este ejercicio es un ejercicio interesante porque lo que hace uno es ubicar unos estímulos en secuencia lógica, sobre series sobre aprendidas, que son los números, son series sobre aprendidas que nosotros tenemos. Entonces, vamos en el conteo visual y en el, o sea, vamos con dos focos. Primero, el foco atencional visual, el cognitivo que es el de seguir la secuencia lógica y el viso manual que es el de colocar el cursor donde se inicia. No, 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 definitivamente no se puede. Permítanme, yo termino acá, entonces, pero ya les queda la tarea de hacerlo en el enlace que les acabo de enviar. No sé por qué, a mí sí me sale, pero no me deja compartir, tendría que salir de compartir, pero no puedo. Entonces, vamos a continuar acá y les muestro solamente unas diapositivas sobre lo que son las actividades que uno puede desarrollar con los aprendices para poder ejercitar la atención, ¿sí? Entonces, vamos acá a ir aquí al computador. No, ya no me está dejando compartir la identidad. Paola, por favor, ¿compartes la presentación? No me está dejando compartir. Paola. Claro que sí. Igual, por favor, intentas de nuevo. A ver si encuentro ahora de permisos. No sé. Es que me toma como externa, te cuento. Está inhabilitado el de compartir. No sé si eres moderadora en estos momentos. Ah, ok. A ver si ahora sí. Gracias. Yo la estoy compartiendo, me indicas. Bueno, sí, porque no me... Dale, dale para adelante. Dale, 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 dale. Parece que ya la estás compartiendo tú. No, 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 no estoy compartiendo, Paola. No. No, no la tengo aquí. No la veo, mejor dicho. Comparte, Paola. Quítame el poder y compártela. Dale, 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 dale para adelante. Bueno, ahí está el enlace. Bueno, para ahí, para ahí, para ahí. Tete de dígitos o símbolos. Aquí, este es uno que pueden... Este es un test que está muy popularizado. Esto se utiliza en clínica, pero lo encuentra uno en toda parte. Entonces, aquí está sencillo. La consigna es... Ahí está la muestra en la parte de arriba, la clave, donde dice clave. Ahí está la muestra. El 1 se... Se marca con la... Todas las sedes que se marcan con un 1. Allá abajo está la casilla donde uno puede marcar. El 2 con este guioncito con un puntico abajo. El 3 con una T acostada. Y así sucesivamente. Este es un test que uno puede utilizar incluso para hacer estimulación a nivel de atención. Porque definitivamente, pues, está muy popularizado, ¿no? Nosotros generalmente los test no los utilizamos para estimulación. Pero como está tan libre aquí ahora en internet. De hecho, este lo va a ir a internet. A pesar de que es de Aaron y Smith desde 1973 lo creó. Y lo han venido... Lo han venido, pues, aplicando en clínica. Pero nosotros lo podemos utilizar en las aulas o en los ambientes de aprendizaje. Con los chicos para estimular atención. Adelante, Pau. Este se llama test de dígitos o símbolos. Adelante, Pau. ¿Ya cambiaste? Paula. Paula. ¿Me escuchan los demás? ¿O me fui? Sí, señora. Sí, señora. Ahí se le escucha. Paula no ha cambiado, ¿verdad? No, ahora sí. Ya cambió. Este es el test de dígitos o símbolos. Estimula lo espacial, lo temporal, una demanda de memoria. Porque hay unas memorias ahí involucradas. Velocidad de procesamiento de la información. Complejidad perceptual. Diferentes elementos de control atencional. Ahora, de elementos de control atencional y exigencia y esfuerzo de la persona por mantener la atención sobre un foco atencional. O sea, mire que es completo este test de dígitos o símbolos. Lo pueden utilizar para estimulación. Insisto, esto ya se volvió muy popular, así que ya no me pueden regañar los clínicos porque estén mostrando esto. Adelante, Pau. Se encuentra en internet. Por todo lado está. Entonces, este también se llama efecto Stroup. El efecto Stroup consiste en leer aquí rápidamente el ejercicio. Hazlo, por favor, Martica. Hazlo, Marta. Entonces, no lees la palabra, sino el color. ¿Me entiendes? A ver, rápidamente, Marta. Lees el color. Marta. Sí, es bueno. También es popular, ¿no, profes? Por eso no me van a regañar los psicólogos ni los neuropsicólogos porque esto se encuentra en toda parte. Entonces, este efecto Stroup también es interesante porque estimula muchas áreas cerebrales. Yo no pude registrar la asistencia. Ya ahorita te ayudamos, profe. Entonces, adelante, Pau. Entonces, ¿cuál es la consigna de esto? Leer. Ahí está también un enlace para que entren. ¿Qué es lo que pasa con este Stroup? Este Stroup, entonces, también los parámetros que estimula son características espaciales, dinámica temporal, la demanda de memoria, velocidad de procesamiento de la información, complejidad perceptual, diferentes niveles de secuencias y controles, diferentes tipos de operaciones cognitivas y exigencia de esfuerzo. Dice que hasta el sistema frontal, que es bastante sofisticado, lo evalúa con este ejercicio. Pero aquí ustedes lo van a utilizar simplemente para ayudarles a sus chicos a que presten atención. Adelante, Pau. Vamos con el siguiente. Dale. Ahí hay otro enlace que pueden ustedes ingresar. Yo no sé si es porque yo tengo Apple, no sé, no tengo ni idea, pero a mí me funciona. Este se llama dígitos, prueba de dígitos del WISE. Esto también son estos parámetros los que se estimulan. Adelante. Adelante, Pau. Aquí está este que se llama dígitos en regresión. Es muy sencillo. Primero que lo hagan de adelante hacia atrás y luego atrás. 7, 9, 3, 3, 9, 7, 4, 2, 8, 3, 3, 8, 2, 4. Y así van incrementando el número de ensayos. Primero la cantidad de números y luego el número de ensayos. Entonces, ahí este también es un ejercicio que pueden hacer con sus estudiantes. Insisto, son pruebas neuropsicológicas, pero definitivamente se pueden utilizar como ejercicios en general, porque definitivamente esto se ha venido popularizando. Y ejercicios que puedan ser incluso similares, ustedes se los pueden inventar. Sí, adelante, Pau. Ahí están las secuencias lógicas también, ordenamiento de números y letras. También es una prueba que también se encuentra a la hora de evaluar el control atencional. También utilizamos este tipo de pruebas. Adelante, Pau. Y esta, que es la cancelación de dibujos en un número de tiempo determinado. Por ejemplo, cuántos dibujos puede tachar en un minuto el muchacho, ¿cierto? Para que permanezca en los procesos atencionales en un tiempo determinado y que ese spam de atención se pueda analizar y se pueda estimular a través de este tipo de ejercicios. Entonces, insisto, como esta sesión queda grabada, quiero hacer la salvedad y lo haré mil veces, de que esto no es un tema clínico, sino es un tema educativo. Y como esto se popularizó tanto y está en la web, pues lo podemos utilizar sin ningún problema. Adelante. Porque si no me mandan los psicólogos. Gracias por su atención focalizada. Les dejo aquí una imagen hermosísima de un río que quiero mucho, que se llama el río Tua de Monterrey, Casanare. Y este, al lado izquierdo de sus pantallas, perdón, derecho de sus pantallas, tenemos una construcción de un edificio en Australia por este joven, que llevo en mi corazón y que tenía déficit de atención cuando era niño y logró mantener su foco atencional y sus metas. Y eso me hace muy orgullosa de ser, de haber hecho clínica en tantos años. Muchísimas gracias, mis queridos instructores. Son ustedes muy amables por prestarme toda esa atención y espero haber llenado sus expectativas. Mil disculpas porque no abrieron los enlaces, pero ahí se los dejo para que ingresen y hagan el ejercicio virtual. Lo hagan con sus hijos, con sus aprendices. Y por supuesto que hagan de su vida algo lindo, maravilloso y que continúen cumpliendo metas. Y recuerden, todo lo que la persona empieza debe terminarlo. Muchas gracias. Un abrazo para todos. No sé si hayan más preguntas. No, muchas gracias. Muchas gracias por el tema muy interesante. Y bueno, para ti, para la familia, de verdad. Para unos niños que tengo citas con esta sociedad. Digámoslo así. Muchas gracias. Ya que escriben. Muchas gracias, doctora Ángela. Sus aportes son muy valiosos y en especial también un saludo de invitarnos a hacer de nuestra vida algo agradable. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes, doctora Ángela. Y nada, te doy la palabra, Marta, para que puedas presentar a la siguiente conferencista. Gracias. Gracias a ti. Bueno, damos un saludo especial y de bienvenida nuevamente por parte del sistema de bibliotecas que forma parte del grupo de gestión de instructores de la dirección de formación profesional. En este caso, invitamos a la doctora Ángela. En este caso, invitamos a la doctora Carola Andrea García Linares con el tema Identificación del Trastorno Cognitivo, un abordaje desde la clínica. Entonces, eso me pareció interesante porque la doctora Ángela da como la entrada a esta conferencia. Y pues agradecemos la participación y atención por parte de todos. También agradecemos a la editorial Días de Santos Colombia, de la cual tenemos disponible desde la Biblioteca Digital del SENA y la cual ustedes pueden también consultar. Buenas tardes, doctora Caro. ¿Cómo está? Muy buenas tardes a todos. La doctora Carola es psicóloga ingresada de la Universidad Católica de Colombia, especialista en psicología clínica y en evaluación y diagnóstico neuropsicológico. También es máster en neuropsicología clínica, con estudios de actualización en el campo de los trastornos afectivos y emocionales y un abordaje neuropsicológico desde diferentes etiologías de daño cerebral en niños y adultos. Ella pues tiene varias publicaciones. Como bien les decía, hay algunas que tenemos disponibles desde la Biblioteca Digital del SENA y pues les vamos a copiar el enlace en el chat. Uno de ellos es prácticas de laboratorio de psicología, bases psicobiológicas. Otro se titula programa de estimulación de las funciones ejecutivas dirigidas a niños en edad preescolar. También ha publicado artículos en revistas indexadas, como el tema de condiciones socioeconómicas y ubicación geográfica, efectos en el desempeño ejecutivo en alumnos del primer ciclo en cuatro instituciones de Cundinamarca. Entonces, le damos la bienvenida, doctora Carmen, y tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. De verdad, muy feliz de poder aprender de estos encuentros desde la práctica clínica. Digamos que el desempeñar ese rol para los casos que les voy a comentar hoy, sin el acompañamiento docente o sin la entidad educativa, realmente no hubiesen tenido éxito después de todo lo que implicó para estas personas, pues tener algún diagnóstico o algún daño cerebral. Creo que están levantando la mano. No sé si Rosa tiene alguna pregunta. Sí, profesor. Sí, profesor. Buenas tardes. Era en cuanto a la doctora, porque digamos que tengo algo como muy, digamos que como complejo y una inquietud. Cuando llega un estudiante, digamos con un deficiente intelectual o cuando le han hecho una prueba cognitiva que tiene un nivel de 52% o el 45%, de qué manera se puede, digamos, colaborarles para que ellos avancen en ciertos aspectos, digamos que a nivel estudiantil. ¿Por qué lo pregunto? Porque digamos en mi caso sí me pasó con una de mis hijas, una de mis hijas tiene un coeficiente intelectual del 52% y hay una profesora que en sí no le ha colaborado en su totalidad y ella dice que pues, me perdonan la expresión, pero así lo ha manifestado la profesora, que pues a ella no le importa si ella lleva una carta firmada, si sea del presidente y ella, digamos que ella va a actuar bajo su área o en el, en la, en lo que ella, en el área que ella dicta y que pues ella no va a manejar un estándar como tal. Entonces, ¿de qué manera yo la podría también ayudar a ella para que ella avance y no se quede ahí? Porque pues igual a veces me siento como muy impotente porque pues una cosa es desde mi punto de vista y otra cosa es desde el punto de vista de la docente que maneja el área de ella como tal. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que hay que identificar? Esa prueba que le aplicaron tiene que tener como dos niveles de funcionamiento, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Entonces, sería muy importante ver primero esa ejecución. En esa prueba que le aplicaron, para obtener ese coeficiente, tiene que haber como unos lineamientos y diferentes escalas. Si tú quieres, por interno, ahorita si quieres me compartes como esa foto donde hay diferentes escalas que le aplicaron y a partir de ahí sí se puede orientar. Porque el hecho que le haya dado un porcentaje no quiere decir que se maneje igual en todo, sino dependiendo de las escalas que aplicaron. Ustedes ahorita vieron de pronto unas pruebas, o les explicaron el bosquejo de algunos instrumentos. Supongamos que en las pruebas que respondió esta persona, le fue mucho mejor en la parte visual que auditiva, le fue mucho mejor en un razonamiento espacial que auditivo, y a partir de ahí sí se pueden dar estrategias. Entonces, envíamelo, hazmelo llegar, y con mucho gusto al finalizar la presentación, te puedo decir, o de pronto de lo que yo vaya explicando, como van a ser casos muy puntuales, puedes también ir resolviendo dudas, ¿te parece? Para poder ir iniciando. Listo, mi profe, Valen, no sé si te puedo dejar el número de teléfono mío por interno, o sea, en lo de la conversación, y ya hablaríamos como por WhatsApp, y yo le enviaría a su mercedo el test neuropsicológico, creo que es una prueba neuropsicológica, que es lo que les hacen a ellos, y ya su merced me haría el favor de orientarme en ese caso, porque la verdad estoy como la mamá de Tarzán, me perdonan la expresión, pero es así, estoy perdida, porque la verdad no sé cómo reaccionar en ninguno de los dos casos. Sí, claro que sí, estoy pendiente. Bueno, entonces la idea, o lo que yo tengo organizado para presentarles a ustedes, es la integración de la neurociencia, todo lo que implica el desarrollo cerebral, el cerebro adolescente, adulto, joven, y las diferentes alteraciones o las diferentes situaciones que cambian el funcionamiento cognitivo, los perfiles cognitivos, y puntualmente cómo se ven en el aula, y las estrategias que los estudiantes utilizan, porque muchas veces, o como alguien decía ahorita en una pregunta, no son diagnosticados, los papás no saben cómo hacer el manejo, entonces de pronto para que ustedes vean diferentes tips, y poder identificar qué hacer cuando sospechen de que algo pasa, porque ustedes saben que hay estudiantes, o aprendices que uno dice algo pasa, entonces posiblemente lo que veamos hoy los puedo orientar un poco. Entonces quiero empezar la presentación, ya tengo el permiso para empezar, para poder compartir. Sí, doctora, eres moderadora. Listo, ya, entonces voy a iniciar. Entonces, no me dejan. No. Sale solo una ventana. Listo. Gracias. Gracias. ¿Ya estamos viendo? Sí, correcto. Listo, perfecto. Sí, señora. Listo, muy bien. Excelente. Entonces, desde la neurociencia, lo que nosotros trabajamos y estamos viendo en este momento dirigido hacia la educación es el proceso enseñanza-aprendizaje. Esto tomó más fuerza desde el año 2013 con un proyecto. Ahorita, si quieren, les envío el link para que ustedes puedan ingresar. Es un proyecto Brain en donde ustedes van a identificar que Obama, en ese momento cuando era presidente, asignó recursos para 10 años de estudiar el cerebro y específicamente lo quería hacer para enfermedades degenerativas. Pero se han dado cuenta que realmente esos recursos debían invertirse en el estudio del cerebro y por eso es que ahorita esos recursos están muy dirigidos a la parte educativa. ¿Listo? Entonces, eso indica que sabemos que la parte económica y la financiación de los proyectos es importante. Entonces, ahí se cuenta con muchos avances en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos de aprendizaje. Me voy a ir saltando las diapositivas porque ya para poder llegar a los casos puntualmente. Pero que es importante que lo que vamos a ver hoy es ese proceso de enseñanza-aprendizaje y todo lo que involucra ese proceso cognitivo, ese cerebro de esa persona que está aprendiendo lo que uno como instructor quiere dar a conocer. Están los estilos de aprendizaje y es muy importante. Acá es importante identificar por qué. Porque como todo el proceso de educación ha cambiado, la parte digital, la parte virtual, la parte de inteligencia artificial y la parte como presencial. Entonces, muchas personas les cuesta realizar ese tipo de ajustes. Ahí no estamos hablando de un trastorno cognitivo, sino que simplemente es cómo a partir de mi experiencia, de mi aprendizaje, yo puedo adaptarme, adquirir unos nuevos conocimientos. Y el estilo cognitivo, entonces, tiene que ver con esa capacidad de flexibilizar todos esos procesos atencionales, de memoria, los tiempos de reacción, para poder atender a la demanda académica que estoy recibiendo en ese momento. Es por eso que hoy día está la neuropsicopedagogía, que es aquella área o aquel campo donde se fusiona la psicología, la neurología, la pedagogía y forman una manera de estudiar ese proceso de adquirir nuevas habilidades. Bien, les voy a llegar rápidamente a esta diapositiva en donde está el desarrollo del cerebro adolescente. Ustedes veían ahorita toda la parte infantil. Acá, ¿a qué nos enfrentamos? A un cerebro que se está terminando de madurar, por decirlo de alguna manera, que está terminando de formar esas regiones en donde empieza a tener mayor cabida toda esa parte social, ese reconocimiento social. Estamos ante un cerebro que está cambiando y está terminando de ajustar como todo un proceso de infancia. Entonces, no solo lo hablamos a nivel académico, es decir, si viene con problemas de matemáticas, muchas veces creen que en el colegio ya salió y el problema acaba, o así mismo con un déficit atencional, entonces eso sigue y el proceso se va madurando ya con ese funcionamiento, si no ha recibido atención y de igual manera si la ha recibido. Tenemos un cerebro que está enfrentando toda una parte social y un contexto en donde hay conflictos con padres, donde hay una inestabilidad emocional muy fuerte y donde hay unas conductas de riesgo, ¿sí? Entonces, digamos que lo que vamos a ver hoy son casos en donde están funcionando de alguna manera, ocurre algo que puede hacer cambiar o simplemente se enfrentan a un contexto y eso tenemos que nosotros de alguna manera poderlo identificar y muchas veces sentimos que el tiempo no nos da o sabemos que algo pasa, pero no sabemos cómo reaccionar. Entonces, esta es una imagen donde nos muestra cómo se va madurando el cerebro desde los 5 años y cómo va finalizando hacia los 20 años. Entrémonos sobre todo en esas áreas de colores, que es donde está lo que les explicaba en la diapositiva anterior. Importantísimo, y acá eso es como un concepto para tener en cuenta, mientras les voy a ir explicando, la plasticidad cerebral. Entonces decíamos hace un tiempo que eran sólo en niños, pero nos hemos dado cuenta que no. Todos los cerebros todo el tiempo tienen la capacidad de poder generar nuevas conexiones y ustedes como instructores, ustedes como personas que están brindando un conocimiento específico en un área, de verdad que logran que los estudiantes generen muchas más conexiones. Un aprendizaje gradual, y es cuando implica reaprender de nuevo. Las emociones, acá es fundamental, recuerden lo que les decía la conferencista anterior, la doctora les decía que las emociones y la motivación son importantísimos. Equipotencialidad hace referencia a una capacidad de nuestro sistema nervioso. Si algo le pasa a una parte del cerebro, tengo la capacidad de poder hacer muchas cosas, hacer un proceso para que otra parte del cerebro le ayude. Es decir, evitar al máximo que otros artefactos hagan lo que debe hacer mi cerebro. Entonces, hoy día, ¿a qué nos enfrentamos? Ustedes no sé si utilizan recordatorios, si utilizan agendas, ahí están dándole ese proceso cognitivo al artefacto que lo está ejecutando. Es decir, casi que hoy día el cerebro de todos es el celular o las aplicaciones o los recordatorios. Entonces, en la medida de lo posible, tratar de seguirlo haciendo, tratar de conservar esa habilidad. Asimetría cerebral hace referencia a que tenemos lado derecho, lado izquierdo, son diferentes. Asimismo, hay una diferenciación cerebral entre hombres y mujeres. Asimismo, hay una diferenciación específica para algunas funciones. Tenemos los neurotransmisores y tenemos el contexto. Es decir, que lo que yo les voy a mostrar hoy es un caso puntual. No significa que así funcione para todos, pero sí pueden darles elementos a nivel general. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué hacen los estudiantes? Esto es lo primero que ustedes tienen que ver en el momento que asignan un trabajo. Si es de lectura, si es de escritura, si es de manejar algoritmos, si es de diseñar, si es de sustentar, si es de estar en clase. Es decir, hay que saber y conocer esa tarea puntual que ustedes están asignando. ¿Por qué? Porque posiblemente ustedes detectan que un aprendiz tiene problemas para leer, pero no tiene dificultad para escribir. Algo así, más o menos, eso es lo que les quiero dar a entender. Todo esto con el fin de que tenga un perfil de egresado. Independientemente si hay un trastorno cognitivo, un trastorno del aprendizaje, va a salir egresado. ¿Sí? Va a ser una persona que va a tener que cumplir con algunos estándares que socialmente o laboralmente, pues debe acceder. Estos son los diferentes procesos cognitivos que podemos evaluar. Atención, con la prueba que no pudieron abrir desafortunadamente, pero tienen la tarea. Memoria, que puede ser tanto lo que ven como lo que escuchan. Ustedes ya bien saben que lo que vemos, pues lo aprendemos de una mejor manera. Puede quedar más tiempo y de hecho ustedes se pueden dar cuenta, cuando ustedes tienen que recordar algo, uno hace muchas imágenes mentales. Está la organización del conocimiento, el lenguaje, la clasificación de conceptos y sobre todo la conciencia. Entonces vamos con este primer caso. Es una mujer de 20 años, está en cuarto semestre de diseño gráfico. Lo que le pasó a ella fue este año. Ella un día normal le estaba doliendo muchísimo la cabeza. Y la llevaron a, pues fue a urgencias porque empezó a perder como esa capacidad de hablar, ¿sí? Empezó a hablar muy enredado. Empezó a tener parálisis a nivel facial y a tener una rigidez. Y la mano y la pierna empezaron a tener como unas dificultades. Afortunadamente fue leve lo que le sucedió, ¿sí? Entonces les voy a mostrar como la imagen o lo que nos dicen los estudios que nos llegan a nosotros y muchas veces quedamos como, y ahora, ¿qué será eso? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo importante? Que vemos que algo le pasó en el lado derecho de su cerebro. Y sabemos que hay unas regiones o unas ubicaciones puntuales donde a esta niña le ocurrió algo, ¿sí? Y como profesores, instructores o educadores, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Si nosotros, como les he explicado al principio, pues no tenemos una formación, ¿cómo podemos llegar a orientar a esta persona? Siempre, cuando ocurre este tipo de situaciones, están los tres contextos, que es la parte de salud, la familia y, pues, si es un niño o si es un adolescente, usualmente es un contexto educativo. Cuando ya es un adulto, pues es un contexto laboral. Entonces, esta persona, esta persona de 20 años, empezó a tener comportamientos infantiles, hablaba de una manera como un robot, les voy a hacer un ejemplo. Entonces, uno le saludaba y ella era, hola, ¿cómo estás? ¿Sí? Una habla de esa manera. Y realmente ella, en ese momento, pues solamente quería volver a la universidad. Eso fue en enero. Bien, le hicimos la evaluación. Estas son las pruebas que les explicaron ahorita. Entonces, nosotros lo que hacemos a partir de esas pruebas es identificar si está normal, normal alto, porque muchas veces son unas habilidades mucho más superiores. Si ya empieza a haber alguna dificultad o si ya hay un daño mucho más evidente. ¿Listo? Miren cómo quedó la escritura de una persona de 20 años. ¿Sí? En donde, pues, inicialmente o antes de que le sucediera, pues no era de esa manera. ¿Qué hicimos? Entonces, ella, está todo el proceso de rehabilitación, estuvo, todavía continúa con nosotros, pero para poder iniciar la parte académica, les quiero contar lo que hicimos. Entonces, ella empezó a ir a la universidad solamente algunas clases, algunos días, sobre todo las clases que ella sabía que cuando empezara de nuevo iba a tener más dificultad. Ese semestre no lo estudió y ahorita ella ya está yendo a la universidad y está viendo la mitad de créditos. Pero, ¿qué hicimos con la institución? Que ella va a acceder a la evaluación y a la calificación normal como sus demás compañeros. Afortunadamente, digamos, ella ha contado con todo el apoyo a nivel de salud y los tres sectores que les digo, educativo y familia, eso no le va a afectar a ella en su proceso. Muchas veces sí les afecta, pero ella puntualmente no. Inicialmente, eso era un caso de TDAH normal. Ella tiene un déficit atencional de base desde pequeña, pero entonces, el déficit atencional, como ustedes vieron ahorita, de niños se marcaba o ya fuera más de tipo inatento, más de los dos estilos. En la parte de adolescencia y adultez se marca mucho más esa impulsividad. Y si ustedes recuerdan, el daño de esta persona pues fue derecho, también a nivel de como de lóbulos frontales. Entonces, el cambio de comportamiento también corresponde a que de base tenía un déficit atencional. Estas personas tienen dificultades para terminar las tareas. Recuerden lo que les decían ahorita, ¿no? Lo que se empieza, se termina. Entonces, este tipo de personas tienen esta dificultad. Dificultad para calcular el tiempo. Entonces, si ustedes ven que son estudiantes en donde tienen que realizar X actividad y ven que la dificultad está en medir cuánto me voy a demorar, no por la dificultad, sino que realmente no logran identificar el tiempo. Y es lo más subjetivo. Cuando una tarea está muy agradable, el tiempo pasa muy rápido. Si una actividad está un poco desagradable o aburrida, el tiempo va lento. Pero en ellos es en todo. Son impuntuales, de pronto tienen que ir a algún lugar y siguen preguntando y uno les dice, no tienen que hacer tal cosa y ellos, no, pero estoy a tiempo, pero uno sabe que no. Entonces, está esa dificultad para planear y para organizar y distribuir el tiempo de sus actividades. Ellos no planifican. Ellos se frustran muy fácil y para enfrentar esas situaciones realmente necesitan mucho acompañamiento. ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes que una persona, un estudiante, un aprendiz tiene esas dificultades? La manera como tome los apuntes. Entonces, si es virtual, si ustedes tienen algunos programas, alguna plataforma donde vean cómo ellos toman los apuntes, son de esas personas que casi que escriben para obligarse, no distraerse. Eso es lo que más ve uno en los adolescentes. En los niños, ¿qué ve uno que coge en el cuaderno y en la primera hoja? Ahí escriben. En los adolescentes es ese esfuerzo realmente por concentrarse. Les van a preguntar todo el tiempo qué es lo que deben hacer. Y ustedes le van a decir, ya te respondí. Y él va a decir, ay sí, qué pena. Pero es porque olvidan y esa memoria ellos es muy cortica y todo el tiempo necesitan cómo ir teniendo esa información. Deben estructurar muy bien la tarea para poderla finalizar. He tenido casos de estudiantes que por tratar de ayudarse, que no se les olvide los trabajos que hay que entregar, que por tratar de recordar lo que tienen que hacer, tienen 21 cuadernos de notas. Eso hace que sea mucho más desorganizado. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Este estudiante que realmente es más un problema de orden, no a nivel cognitivo, sino un problema de organización, podrían estar viendo a una persona que pueda tener un tipo de esta característica, este diagnóstico. Bien. Yo acá donde estoy, no veo si hay preguntas. No, espérame. Voy a tratar de dejar. No, no hay manos levantadas hasta ahora. Ahora sí. Yo en Ica no. Listo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Lamentablemente no contamos con herramientas para diagnosticar su problema, pero sí han tenido dificultad los instructores para poder atender necesidades especiales. Entonces, no sé dentro de ese cuadro clínico, esa meningitis, ¿qué puede haber afectado dentro de su proceso de aprendizaje? Mucho, profe. En eso tú me puedas ayudar. Muchísimo. Pero como les digo, cada caso tiene diferentes características, como haya sido su niñez. Entonces, algo muy importante es la reserva cognitiva, ¿sí? Entonces, digamos que va a variar mucho, pero, profe, sí. Si hay una meningitis, las secuelas que quedan son bien importantes y me estás diciendo que es derecho. Entonces, acuérdate que la parte derecha y la parte izquierda tienen funciones diferentes. Y hay funciones de escritura. La parte espacial, por ejemplo, arriba, abajo, derecha, izquierda, habría que mirar cómo está esa escritura, ¿sí? Si la D la confunde con la P, bueno. Si quieres, ese también me ofrezco de todo corazón a poderlos orientar. Regálame el dato y yo puedo ver el diagnóstico en la historia clínica y los puedo asesorar o recomendar. ¿Te parece? Súper, Doc. De verdad que te agradeceríamos mucho porque, pues, en este momento la idea es responder a necesidades particulares de aprendiz y, pues, hacerlo parte del proceso formativo. Qué bien. ¿Cómo es? Genial, genial. Claro que sí. Escríbeme tu número o el correo y yo me pongo en comunicación. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos ahí, digamos que va dentro de lo que más se encuentra en el aula. Ahora vamos con una parte de dislexia. Dislexia entendido como esa dificultad que tiene una persona para poder leer. ¿Cómo es este tipo de lectura? Si ustedes lo ponen a leer, la persona va a cambiarles las palabras, así tal cual como está el caso de hoy. Va a omitir palabras, quiere decir algo pero termina diciendo otra cosa, comprende completamente diferente el texto. Este chico de 20 años, ya lleva con nosotros dos años. El temor más grande de él realmente es fracasar. Sí, él está en este momento estudiando medicina y más allá de la dificultad que siempre tuvo porque desde el colegio fue así, es fracasar. Entonces, ahí es donde viene la parte emocional. Miren que muchas veces, sí, yo sé que hay aprendices que uno no les ve como esa emoción, esa motivación, los ve como muy flojos en muchas cosas, pero créanme que a veces hay estudiantes que no les fallan por ser irresponsables o por no importarles. Sino porque realmente hay un temor, hay una dificultad y que muchas veces no saben cómo manejarla. Entonces, esta persona que les digo, él no tuvo ningún daño a nivel cerebral, pero desde su infancia siempre presentó este tipo de dificultades. Nomás allá en rojito les dejé, mire, quiero decir algo y me confundo de cómo se llaman las cosas. O sea, nomás para expresar muchas cosas que él siente y lo que le sucede, pues hay dificultad. Entonces, quiero que tengan en cuenta estas quejas puntuales. Siempre he asistido a terapias, ¿sí? Entonces, le van a llegar esos estudiantes que han ido a terapia ocupacional o a terapia de lenguaje. Eso ya es una alerta para todos nosotros. Ojalá, porque muchas veces no asisten. Lee y cambia el contenido de la información. Entonces, cuando a ustedes les dicen, léame esta instrucción en alguna clase virtual o como estén desarrollando la formación, y ustedes se van a dar cuenta que comprende algo completamente diferente. De hecho, les da mucho miedo leer en público. Ellos evitan demasiado leer. Sienten miedo porque si en el colegio era difícil, pues en la universidad o en la formación académica o más. Entonces, los textos que ellos leen ahora o el tipo de información que deben procesar es mucho más complicada que cuando estaban en el colegio. Entonces, digamos que esas son las quejas más puntuales que ustedes van a escucharles decir. Y ya vamos a ver cómo se ve en el aula. Este sí es un caso puntual de una neoplasia, es decir, un cáncer de cerebro. Esta persona es de 20 años. Ya tuvo terapia por quimioterapias y demás. Entonces, para que ustedes vean cómo se ve la lesión cuando hay una dislexia. Pues si de pronto en algún momento les dicen, ¡ay, profe, instructor, mire lo que me pasó! Pues ustedes puedan identificar que son esas las regiones encargadas de todo el proceso de lectura. ¿Cómo se ve en el aula? Aquellos estudiantes que, primero, ustedes vean que no pueden leer mentalmente, es otra alerta. Porque cuando hay muchas dificultades de lectura, ellos siempre van a buscar leer en voz alta. ¿Listo? ¿Qué más ven ustedes? Problemas de ortografía. Entonces, ellos... Bueno, sí, hoy día hay muchos problemas de ortografía. Hoy día escriben con muchos diminutivos. De hecho, ya ni escriben. Envían stickers y el sticker tiene que decir todo, ¿sí? Entonces, es obligar a que cuando ustedes sospechen, pónganlos a leer. Miren si leen voz baja, leen voz alta. Igual lo pueden leer mentalmente, pero que haya comprendido. ¿Listo? Tienen muchas dificultades para recordar las instrucciones. Entonces, si ustedes le dicen tres instrucciones, va a ser la primera. Porque es como si las otras se empezaran a borrar. Muchas veces ellos dicen así, es que se me borra de la mente lo que me están diciendo. Dificultad para leer, comprender textos con precisión. Bueno, entonces, acá hay ejercicios muy chéveres en donde ustedes pueden poner un cuento. Y ustedes después le quitan las palabras que debe decir. Ellos se vuelven un 8 porque no pueden dar esa palabra perfecta. Por ejemplo, ustedes ven el título de esta diapositiva. ¿Cómo se ven los trastornos cognitivos en el aula? Entonces, después yo les digo, aprendas y aprendas en lo que dice ahí. Entonces, les pongo otra y les borro la palabra ¿cómo? Y les pongo una línea. ¿Qué dice ahí? Entonces, por ejemplo, una persona con dislexia decía, el lugar es la caracterización. Pero les queda muy difícil llegar a ese ¿cómo? ¿Listo? Entonces, es como para que ustedes puedan llegar a realizar este tipo de estrategias en alguna actividad que se relacione con lo que ustedes hacen. Entonces, ahí, de una vez, ahí van descartando o van dando como esa certeza de que algo, que efectivamente, que ustedes sospechan que hay algo y ese algo sí existe. ¿Listo? Acá, ustedes pónganlo a hacer laberintos, esos juegos de laberintos. Ellos tratan de tener mayor precisión, pero se les dificulta mucho. Ellos utilizan muchos lectores de pantalla. Entonces, ustedes ahorita saben que hay muchas apps en donde está el libro y van leyendo y le van señalando la palabra. Eso lo utilizan mucho, dado la dificultad que tienen de hacer todo el seguimiento del renglón, ya que ellos omiten palabras. Enfocan más a la comprensión que en memorizar. Es todo lo contrario, ¿sí? Cuando las personas no tienen dislexia, se esfuerzan, es en aprender y que no se les olvide lo que les están diciendo. Esto es diferente. Tratan de entender para que no se les olvide. O sea, van en una ruta diferente. Y acá es muy importante. Siempre van a necesitar volver a acceder a la información. Entonces, son esos estudiantes que realmente les piden la grabación, les van a pedir las presentaciones, pero realmente es para estudiarlas. Todos los estudiantes y aprendices piden todos los soportes, sí, pero especialmente ellos sí lo necesitan. Bien, y van a pedirles más tiempo para la presentación de los exámenes. Entonces, acá hemos tenido casos, por ejemplo, de personas que van a presentar un examen de suficiencia, de un segundo idioma. Tenemos que hacer la evaluación y a partir de la evaluación, pues sí decimos que se necesita más tiempo porque sí hay como una asignación especial. Bien, ahí vamos con dislexia. ¿Cómo ha sido el proceso de este caso que les mostré para su formación académica? Se realizó la evaluación neuropsicológica, salió el diagnóstico, se identificó todo. Y así como el perfil de acá, se hizo todo un informe y demás de este caso. ¿Qué? Después de eso, esta persona tiene acompañamiento y tutorías académicas de manera permanente, ¿sí? Porque la curva de memoria de esta persona ha ido muy bajita, entonces todo el tiempo pues va a necesitar esa tutoría, ¿sí? En la institución donde él está, digamos que los mismos estudiantes son los que forman esas tutorías y él sí o sí debe estar todo el tiempo ahí. Cuando son las clases virtuales, él siempre debe acceder a una grabación, ¿listo? Entonces, la evaluación lo van a evaluar tal cual. No hicieron ningún ajuste curricular para él, aunque se solicitó más tiempo, ¿no? También se solicitó que fuera más oral que escrito, porque a él se le facilita. Hay otras personas que tienen dislexia que prefieren tratar de escribir y no hablar. ¿Listo? Entonces, ahí vamos. Ya ahorita voy a leer las preguntas, si quieren vayanlas escribiendo y ahorita revisamos las preguntas. Bueno, otro caso de otro trastorno de aprendizaje, que miren que este sí no es tan común que llegue sin diagnóstico, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, porque cuando son pequeños se llama discalculia y ya cuando son grandes ahí sí se llama acalculia, ¿sí? Entonces, es importante ver ese cambio. Lo mismo puede pasar con la dislexia. Les pueden decir que tienes alexia, ¿sí? Entonces, como para que ustedes puedan también reconocer esa diferencia de diagnóstico, pero básicamente digamos que la dificultad se mantiene. Ok, ya si llegan, porque no la detectaron en el colegio, sí es más adquirida, ¿listo? Acá si es que algo le pasó al cerebro, algo sucedió, que quedó como una secuela de él, ¿listo? Entonces, tenemos a este estudiante de finanzas. Si quieren que les diga algo, justo la mayor alteración que tienen los pacientes usualmente es el área que más necesitan para su proyecto de vida. Entonces, si ustedes vieron, va a dar de volver. Esta estudiante que tuvo su lesión derecha estaba estudiando diseño gráfico. Y en el lado derecho es donde está toda la creatividad, donde está toda esa parte más de iniciativa para realizar las cosas más creativas. Justo ahí fue su lesión. Bueno, él no. Y en esta sí, miren, es de finanzas y el problema que tiene es de cálculo. Entonces, más evidente ha sido como toda la falla. Esta persona aún sigue en proceso de rehabilitación, aún está con nosotros trabajando. ¿Mucho por qué? Porque justamente, pues la dificultad que tiene es la base de su carrera. Ustedes dirán, bueno, pues que cambie de carrera, ¿sí? Pero miren que cuando una persona tiene alguna condición, realmente luchan, luchan por seguir su vida, luchan por conseguir ese sueño, ¿sí? Hay otros que simplemente no y dicen, bueno, cambio. Pero hay otras personas que dicen, no, pero yo estaba estudiando, yo quiero estudiar eso, entonces continúan. Esta persona le dio un cáncer a nivel frontal izquierdo. Convulsionó. Acá les muestro como la resonancia de esta persona. Pues no es de la persona, la lectura es de la persona, pero las imágenes no son de ella. Dice que tuvo una lesión a nivel lenticular, insular y temporal izquierdo. Entonces, yo tomo esto que está acá, es lo más importante, ¿sí? Es lo que debo mirar, es lo que debo analizar. Y si yo voy y busco qué hacen esas regiones, pues miren, están acá, donde están los colorcitos. Y ahí es donde realizamos toda la tarea de cálculo, ¿sí? Entonces, a ella uno le dicta el número y escribe otra cosa que no es. A ella uno le hace hacer presupuestos y es algo completamente diferente. Hoy día, ya por lo menos tiene el concepto de cantidad, ya por lo menos los billetes los ajusta para lo que necesita. Con ella ha sido el entrenamiento de que todas las tareas de la vida diaria, empecemos a pasarla números, ¿sí? Entonces, ella ya sabe, bueno, si es una receta, la parte numérica está en las cantidades. Si es ir a la universidad, la parte numérica está en calcular cuánto me demoro de aquí a allá. Si es ir a comprar, la parte numérica está en las devueltas y en lo que debo pagar. Entonces, digamos que ya se ha ido apropiando mucho más de esa situación. Miren el perfil de ella, cómo era, recién empezó, ¿sí? En donde tenemos que trabajar justo de la parte de números, es donde está, muy por debajo. Entonces, esta prueba es, te voy a decir, los, no, tú me vas a hacer la siguiente operación. Bien, vamos a empezar en el número 20 y vas a ir restando de 3 en 3. Entonces, la persona me va a ir contestando, ¿no? 17. Y uno le dice, continúa. O sea, yo no le vuelvo a decir, menos 3. Ella no vuelve a escuchar la información. Y, entonces, 17. Continúa. Entonces, me debe decir 14. Pues, las personas cuando calcule hacen la primera, porque es ya, y de ahí para allá, muy difícilmente. ¿Listo? ¿Qué pasa también? Bueno, vamos a hacer operaciones matemáticas. ¿Cuánto es 13 más 15? Si yo se la digo, pueda que la haga. Habrán casos que sí, habrán casos que no. Bueno, si se la muestro escrita, efectivamente la puede hacer. Pero, si ya vienen más dígitos, 3 dígitos, ahí se pierden. Entonces, digamos que este tipo de situaciones sí se presentan. Como les digo, justamente estaba estudiando finanzas. ¿Qué hicimos con esta persona? Se hizo todo el acompañamiento terapéutico cuando iba a iniciar, obviamente, tomar la decisión, si sí quería, analizar como esa parte de motivación, de perspectivas, hay secuelas físicas. Entonces, como que se trató de ajustar si realmente era la expectativa de ella. Y así fue. Entonces, ella tiene acompañante terapéutico en todas las jornadas académicas. Es decir, va una persona con ella a clase. Siempre. Va en rol de acompañante. La segunda, en la segunda fase, eso fue como un semestre después, ya no entraba la enfermera y ella empezó a grabar las clases. ¿Listo? ¿Y qué pasó? Que ya después, ella ya está viendo las clases, no está viendo la asignación completa y la evaluación no, en este momento, está sin un ajuste curricular. O sea, ella no se cambió el currículo pese a la dificultad, ¿no? ¿Qué dejamos como anotación? Y eso, los profesores han sido los que más han como defendido esa postura, que no se hacen responsables si esta persona, cuando se ha egresado, hace un mal presupuesto. Entonces, digamos que hay una parte ética, que también ustedes nos han enseñado muchísimo en este caso, a respaldarla. Bien, ¿y cómo se ve en el aula? Sí o sí, esas dificultades que tienen a nivel numérico, para comparar datos, para hacer análisis de variante. ¿Alguien se le abrió el micrófono a alguien? No me cogen los audífonos. ¿Qué es? Disculpe, doctora, ¿puedo volver a activar mi micrófono? ¿Aló? ¿Ya le escuchamos, doctora? ¿Hasta dónde me escucharon? Hasta cuando alguien se le dio un micrófono. ¿Cierto? Bueno, voy a tratar de acordarme, no, mentiras, voy a tratar de retomar entonces esa parte. Estas personas con dificultad a nivel numérico, de manejar el número y manipular la información, siempre van a utilizar estrategias de compensación y sobre todo guiadas por la voz. Porque recuerden lo que yo les contaba de este caso, uno le dicta el número y escribe otro. Entonces, siempre van a decirlo, que ahí posiblemente no tienen la dificultad, para que el programa sea el que les escriba el número. ¿Listo? Siempre buscan herramientas de corrección numérica. Ellos llegan a consultar. Como es la dificultad, entonces lo que más buscan. Han llegado con herramientas en donde siempre buscan sustituir. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía, permítanse que sea su cerebro el que le recuerde las cosas? Permitan todavía esforzarse cognitivamente para ustedes mismos realizarlo sin el uso de la tecnología. En estos casos, como es una función tan vital y es tan abstracta, porque nosotros no vemos números caminando para poder interactuar, ¿sí? Son tareas que abstraemos. Entonces, acá ellos sí o sí buscan siempre que un artefacto sea el que haga esa función cognitiva por ellos. ¿Listo? Y tienden a jerarquizar la información. Entonces, si ellos van a hacer un resumen, ustedes los van a ver siempre como en bloque, haciendo los resúmenes en bloque. Si ustedes, si la clase es virtual y les tienen que entregar un trabajo, son aquellos estudiantes que les van a estructurar la información de primero, segundo y tercero. ¿Por qué? Porque así les queda más fácil a ellos. Bien, vamos con otro caso. Adicciones. Eso es muy común en los aprendices. Adicciones químicas y no químicas. Este caso que está acá, este joven de 25 años, se encontraba en octavo semestre y le dio un accidente cerebrovascular. Digamos que empezamos a manejarlo como un accidente cerebrovascular, pues dado que empezó a tener dificultades en sus procesos cognitivos, pero ¿qué le generó a él ese episodio? La adicción a los videojuegos. Entonces, digamos que, miren, este es otro caso que me muestra otra variable adicional. Cuando una persona está consumiendo, ¿sí?, sus procesos cognitivos sí o sí van a cambiar. Entonces, ya ahorita que miremos cómo se ve en el aula, acá uno muchas veces identifica el consumo de los estudiantes y les voy a mostrar qué es importante para que ustedes tengan en cuenta, en el momento que sospechen que hay un consumo, hay una adicción química o no química. A esta persona, ¿qué fue lo que le pasó? ¿Sí? Esta es la parte del cerebro. Miren, este es otro tipo de examen que también les pueden llegar a mostrar. Este es el que más me gusta. Este es el más completo. Si ustedes, si les muestran eso, les están mostrando, digamos, que la mejor herramienta para que ustedes puedan orientarlo, para que ustedes puedan decirle, cuide eso y muéstreselo a un doctor urgentemente, ¿listo? Para que lo tengan presente. Porque muchas veces a uno le muestran hojas y no sabemos qué es, ¿sí? Si, simplemente como que, bueno, es el examen, pero si es este, créanme que ahí les están dando la mejor información. Entonces, el daño de él fue en toda esta parte, ¿sí? Digamos, esa es vital para hacer la conexión entre los hemisferios. Es muy importante para poder, digamos, que realizar una tarea en una velocidad específica, ¿sí? Miren cómo le fue a él en la evaluación neuropsicológica. Tiene muchos moderados y se ver, ustedes dirán que es todo eso. Pues, bueno, en atención hay problemas, en memoria hay problemas, en lenguaje hay problemas, en lectura hay problemas, y a nivel del óvulo frontal, en la frente, por decirlo de alguna manera, hay problemas. ¿Listo? Entonces, quiere decir que está comprometido. Ustedes pueden decir, ah, pero es que fue por lo que le dio, fue por el accidente cerebrovascular. No necesariamente. El consumo puede llegar a realizar estos cambios. ¿Listo? ¿Qué hicimos con él? Porque también tenemos que saber nuestro alcance hasta dónde llega, ¿sí? Entonces, ahorita ustedes me van a hacer las preguntas. Habrán casos que yo sí les podré decir, listo, a partir del perfil miremos esto, a partir de tal diagnóstico miremos esto, pero habrán preguntas que yo les puedo decir, no, hasta acá, puedo ayudarles hasta acá, ¿sí? Lo mismo sucedió. A pesar de que estábamos haciendo todo el programa de rehabilitación, no podíamos más. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Lo inició la adaptación académica, la parte de consulta externa. Ahí sí, ellos ya son los que se encargan porque esta persona ya venía semestre de gracia, ya venía, digamos que con muchos problemas a nivel académico, y pues esto no era una justificación, sino pues un agravante también de lo que le podía suceder. Bueno, cuando una persona, ustedes sospechen de que hay un consumo o que hay una adicción al juego o a los videojuegos o a la tecnología, quítenle eso del acceso, o sea, tratar de mirar qué tanto soporta no tenerlo, y a ver cómo se pone o tolera. Y eso sí ha visto ya en los niños, ¿sí? Que le quitan el celular y hacen pataleta. Inicialmente puede ser de comportamiento, pero cuando ya hablamos de una abstinencia, realmente es todo lo que empieza a sentir el organismo por no acceder a lo que ellos en este momento están buscando. Y tolerancia es que necesiten más para poder llegar a tener esa satisfacción. Entonces, como les digo, puede ser químico o no químico, cuando es no química, que es el juego, la tecnología, el videojuego, realmente es mucho más difícil manejarla. Ahí sí o sí es mirar la forma de que un especialista en salud mental, ya sea una orientadora, puede identificar que sí está pasando eso. Porque por sí solos no van a buscar ayuda. Esta persona, ¿por qué le dio el accidente? Otros estudiantes que tenemos es porque los papás los vieron, ¿sí? Pero el que ellos mismos busquen es muy difícil. ¿Cómo lo pueden ver ustedes en el aula? Realmente esa capacidad de poder atender y concentrarse es muy difícil. Yo sé que hoy día estamos acostumbrados a que todo sea muy rápido y las mismas redes sociales buscan eso, ¿no? La rapidez, rapidez, rapidez. Pero en ellos es más esa dificultad de poderse concentrar y empiezan a buscar, a buscar, a buscar. Y el tiempo, si es una parte no química, lo va a absorber en ese tipo de actividades. Van a tener mucha dificultad para integrar y procesar la información. Ustedes les pueden dar la instrucción cinco veces, mandarle la instrucción escrita, la instrucción grabada, mostrarles ejemplos y les va a costar mucho consolidar esa información. Son muy rígidos a nivel cognitivo, ¿sí? Digamos que todos nosotros a partir de empezar el proceso de pandemia, toda la parte de educación cambió mucho, la parte laboral cambió mucho. Y esa parte de flexibilidad, pues sí o sí te tienes que adaptar al uso de la tecnología. Pero cuando una persona está consumiendo, realmente se vuelve muy rígida y empezar a comprender y adaptar su conducta a diferentes contextos es muy difícil. Obviamente, cabe decir que acaba de variar de acuerdo a la sustancia que esté consumiendo la persona. ¿Sí? Es diferente si es alcohol frecuente, marihuana, si son ácidos o si hacen un cóctel de consumo. ¿Listo? Las áreas más afectadas, nuestro lóbulo frontal, recuerden, como la frente, ¿sí? Ahí está como toda la parte más importante. Y todo lo que tenga que ver con, dependiendo de la sustancia, ya puede ser el lóbulo parietal o el lóbulo occipital. ¿Listo? Esto van a llegar muchísimo. Consumo, hoy día se ha incrementado bastante. Autismo. También es otro tipo de alteración que va a llegar este. Sí, es muy escaso en adultos el diagnóstico. Digamos que una vez los papás tienen el hijo y diagnostican al hijo, es cuando ellos se dan cuenta que alguno de ellos tiene. ¿Sí? Pero usualmente es en la niñez, cuando es el grado de funcionalidad, que nosotros sabemos que hay un grado 1, grado 2 o grado 3. Este niño, bueno, ya es adulto, él ha estado siempre en terapias, él ha estado siempre acompañado. Este grupo terapéutico de él me encanta porque, miren, es una educadora especial, es una psicóloga familiar, es una psicóloga clínica, es un neuropsicólogo. Este niño, yo le digo niño porque como lo conozco desde pequeño, pero ya es un adulto, tiene acompañante terapéutico. Entonces, desde pequeño, el perfil de él a nivel cognitivo, digamos que él sí tiene la capacidad de aprender, él asistió al colegio siempre con un acompañante terapéutico, y llegó el momento de que P llegó a 11. Desde décimo veníamos preparando todo el equipo terapéutico, y teníamos muy claro que su perfil cognitivo siempre apuntó a algo artístico. Ya sea por su etiología, por su diagnóstico, por muchas cosas. Y él, dentro de la institución, él pertenecía a la banda, y él era el cantante, y él empezó a tocar instrumentos, y se hizo todo el proceso de la orientación vocacional, pero lo que les digo, fue súper interesante porque éramos todos, y los educadores, en este caso, que era una educadora especial por el diagnóstico de él, fue la que más nos orientó por todos los programas que hay hoy día. Él se está presentando a las universidades, cuando pasa cada prueba y cada filtro, pues, ustedes pueden imaginarse lo que él y la familia sienten. Entonces, acá es donde vemos cómo la integración de todos los profesionales, todos los contextos, las redes de aprendizaje, realmente son súper significativas. Listo. Epilepsia también va a llegar. Este caso que les muestro es, digamos, que tiene un componente muy bonito, porque yo lo conocí antes de la cirugía, estuve en todo el proceso en el hospital con el neurocirujano, ahí yo pertenecía en ese momento a la clínica de epilepsia, entonces logré hacer todo el acompañamiento y ver todo el cambio, pero iría a ver también todo lo que él ha hecho. Entonces, él tenía un diagnóstico de epilepsia, pero se la diagnosticaron a los 15 años, ¿sí? O sea, algo pasaba, siempre lo llevaban al médico, habían biotelemetrías que salían normales, hacían biotelemetrías muy largas y no salía, y poco a poco, miren a los 15 años, todo lo que empezó a salir en su cerebro. Acá lo tengo, ¿sí? Todos los daños, ahí se los tengo subrayados, como para que ustedes empezaran a ver. Y deciden operarlo, ¿sí? A la edad de 20 años, 5 años después del diagnóstico, porque acá, pues, los criterios realmente son diferentes. Ustedes van a decir, ¿negligencia a 5 años? No. ¿Por qué? Porque es mirar el cerebro, si ustedes se acuerdan las diapositivas iniciales, hay un cerebro adolescente, independientemente que haya una epilepsia o no, pero hay unas etapas de desarrollo. También se tenía que ver como muchos cursos de la evolución que él tenía, el tipo de epilepsia que él tenía, si era operable. No todas las epilepsias son operables. Entonces, por eso fueron 5 años, pero de estudio, ¿sí? Cuando se decide operar, se realizó la primera, pero a él tocó volverlo a operar. En ese momento, digamos, que él no estaba estudiando y él tenía mucho miedo y la familia tenía mucho miedo, ¿qué iban a hacer con él? Que él solo bachiller, con todo el potencial que tenía, ¿qué iba a pasar? ¿Listo? Entonces, bueno, se hizo toda la parte de rehabilitación. Lo que empezamos a hacer fue a partir de su segunda cirugía y que ya no presentaba síntomas y ya la parte de neurología, pues digo, ya como receso después de un año de no tomar medicamentos y no presentar crisis. La variable de él era muy emocional, quedó muy sensible. Entonces, hicimos todo el proceso de elección vocacional según el perfil cognitivo. Y acá, algo que nos pareció muy importante del sector educativo fue que él hizo los preuniversitarios, pero a él le, pues, tuvo la oportunidad realmente de poder ir a las diferentes, hizo varios, como aproximación para hacer un ajuste de expectativa y realidad, que, pues, no estuvo mal en la medida que, pues, teníamos una teología de base, habíamos quedado con unas secuelas de memoria muy importantes, un tipo de amnesia que realmente no permitía que tuviese ese acceso a toda la información, en la universidad donde él inició, crearon un comité científico para él. Entonces, miren que todos esos espacios se van ganando, ¿sí? Yo no, o sea, no está todo escrito. A uno le toca ir poco a poco abriendo paso. Y lo mismo sucede para las personas trabajadoras, lo mismo nos toca hacer cuando son trabajadores, que por lo menos cómo puede ir iniciando cada etapa. ¿Bien? No les alcanzo a mostrar más, porque ya, pues, es importante también las preguntas. Igual, si dentro de las preguntas que van realizando hay algo más por decir, pues, vamos a ir respondiendo. ¿Bien? Bueno, voy a revisar. Espérame un momentico, Yurley, y miro a ver si hay algo escrito. Claro que sí, yo les puedo suministrar la información y ya, ya, ya miro, ahorita me explica. Entonces, Marta, ¿cómo hago para hacerles llegar? Bueno, síndrome de Down y autismo. Qué bueno, entonces, espero que la información de autismo que haya dado te haya podido orientar un poco, Xiomara. Y síndrome de Down también hay que ver, porque síndrome de Down tiene unos mosaicismos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que como es algo genético, no les hablé de ninguno genético, aunque el autismo tiene un componente genético, digamos que en ellos sí es importante ver el estudio genético. Ellos siempre te van a mostrar como ese reporte de cromosomas. A partir de ahí sale el tipo de autismo, el tipo de síndrome de Down que presenta. Y ahí ya es diferente, porque en ese sí me queda muy difícil puntualmente decirte qué se puede hacer, porque varía. Hay casos de síndrome de Down en donde el mosaicismo, o de acuerdo a lo que sea la trisomía, pueden llegar a aprender otro idioma, pueda que no estén en una educación formal, pero han recibido mucha intervención, muchas terapias, y logran realmente una formación técnica. Entonces, esa es. Y lo mismo pasa con el autismo. Hay que ver el tipo de autismo, el acompañamiento que tienen, porque ellos tienen a veces crisis emocionales, entonces ver también todo ese patrón y el perfil cognitivo. Ahí voy a anotar tu número. 3, 20, 2, 36, 60, y tu nombre. Sí, ya les dejo mi contacto, si tienen alguna pregunta. Listo. Yurley, cuéntame, ¿cuál era la pregunta que tenía? No, 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 no tenía ninguna pregunta. Iba a prender el micrófono y se me fue la manita. Porque te iba a ayudar a leer, pero pues ya lo leíste. No sé si alguien tiene alguna, alguna otra duda, pues los escuchamos. Clara Inés. Buenas tardes. Háganme, por favor. Yo quisiera saber, hay otros síndromes asociados como síndrome de Asperger y otras cosas así, que muchas veces no son como tan detectables a primera vista. En ese caso, ¿cómo se procedería para que el estudiante pueda verse como una persona que no aprende de la misma manera? Porque hay momentos en los que no comprende de pronto lo que le dicen o es demasiado literal o es demasiado, como ese tipo de persona que aprende y entiende, pero no como lo hace la mayoría de los estudiantes. Bien, entonces, este tipo de diagnóstico, digamos que está dentro de los de más alto funcionamiento, ¿ahí qué se hace? Entonces, es mirar la entidad de salud. Si está en Bogotá, acá, digamos que de acuerdo a la EPS, hay unas fundaciones específicas y que son especializadas en autismo. ¿Por qué? Porque las personas con autismo, precisamente como tú dices, tienen una condición de aprendizaje que muchas veces requieren esa adaptación curricular. Cuando no son detectables, digamos que puede ser un autismo de alto funcionamiento y tú sospechas, ya sea por X característica en la manera que se socializa, sí es importante siempre acudir a que haga una evaluación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ellos hay muchas variables, o sea, el autismo, digamos que es uno de las etiologías o es uno de los síndromes, es una de las características cerebrales más diferentes que hay, ¿sí? Porque tú puedes tener a un niño o a dos personas con ese mismo diagnóstico, pero funcionalmente pero funcionalmente son completamente diferentes. Hay unas entrevistas que existen, pues voy a compartírselas ahora, les dejo el link para que ustedes miren el tipo de entrevista porque de acuerdo a la edad y de acuerdo como al tipo de formación que esté teniendo el niño, es donde realmente podemos identificar. ¿Listo? Entonces ahí lo mejor es acudir a esa evaluación para poder acceder a ese perfil, ¿sí? Y que los niños o las personas con autismo usualmente requieren una valoración sensorial, una valoración del lenguaje, entonces es todo un equipo trabajando para ellos. ¿Vale, Clara? Bueno, Claudia. Buenas tardes. Mira, tengo una inquietud. El maestro Sombra que aplica para los casos de autismo, ¿hasta qué edad tiene cobertura o si, por ejemplo, en el caso de nosotros como SENA podemos llegar a recorrer a esta figura de solicitar maestro Sombra para acompañar los procesos de formación en técnicos o en formación complementaria con los casos que se nos presentan de chicos autistas o con asperger? Sí, efectivamente. Hay... Si hay un educador especial que esté mediando, se puede conseguir de cuatro horas o seis horas. No he visto de ocho horas, pero se puede cuatro o seis horas, ¿sí? No he visto jornadas completas, pero como varía de acuerdo al diagnóstico. ¿Qué es lo importante? Que si hay un educador especial que te ayude a mediar eso, es vital ver el tipo de crisis que presenta el estudiante, es importante ver estrategias de regulación en el aula, pero sí se ha conseguido, si no es tutor, por lo menos, si el acompañante terapéutico en instituciones educativas entonces se da, amplía, porque tú sabes que hay personas con este diagnóstico que pueden empezar la universidad a los 30, entonces es más la característica y el perfil y una educadora especial es perfecta para que te ayude a toda esa parte de tipos de apoyo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay unos tipos de apoyo que hay a nivel jurídico porque digamos que ya es una persona, acá saliendo del autismo, es una persona que ya es mayor de edad y que no quieren que él firme ningún documento. Eso puede pasar con cualquier tipo de discapacidad. Entonces, está ese tipo de apoyo legal en donde también la familia y si ustedes ven a alguien pues pueden orientarlo a que son esos tipos de apoyo y está el tipo de apoyo académico y ahí las orientadoras o educadoras especiales te ayudan mucho pero sí se consigue. Eso sí, lo que te digo, tiempo completo no, pero por lo menos parcial y medio tiempo sí. Pero lo tendríamos que pedir al padre de familia para que lo solicite a la EPS o cómo se diría, pues ya, conozco muy bien el proceso. Sí, usualmente es la EPS pero bueno, hay unas EPS, como les digo, que tienen convenio con clínicas, entonces, si ya es un adulto posiblemente ya no tiene una EPS que no tenga ese convenio con clínicas, ¿listo? Entonces, ellos, ellos, la EPS tiene convenios puntuales cuando es autismo, con clínicas, fundaciones, entidades especializadas para este manejo. Bien, Rosa. Muchas gracias. Vale, Rosa, cuéntame. Profe, nuevamente buenas tardes. Profe, en cuanto a lo que están hablando de acompañamiento en los casos especiales, no sé si estoy equivocada, pero no todos los casos requieren acompañamiento o digamos cuando hay un déficit de atención ya diagnosticada, se puede solicitar ese acompañamiento, digamos, bien sea de una docente o pues de la persona que lo requiera. Bueno, entonces, digamos que hay acompañamientos para todo. Yo los he tramitado. ¿Para qué he tramitado yo? Acompañamientos para presentación de exámenes. O sea, no hay nada más sino puntualmente para eso porque es la necesidad de la persona. ¿Para qué más hay acompañamientos? Para todo en el aula cuando son clases virtuales, ahí también hay un acompañamiento especial. Entonces, digamos que los acompañamientos que ustedes necesiten, sí, lo importante que es y que yo me he dado cuenta en la clínica, el diagnóstico y el certificado de discapacidad si ya se tiene. Con esas dos, la familia, la entidad y todos los profesionales que necesite la persona pueden realizar mucho mejor el trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya hay una ley que lo cobija. Entonces, a veces uno desde ahí tiene que empezar cómo se tramita el certificado de discapacidad y demás. ¿Sí? Entonces, Rosa, acá, ¿qué es lo importante? Acompañamientos hay muchos para necesidades puntuales, necesidades globales que a veces no son lo que nosotros queremos ni lo que la familia quiere, pero de alguna manera hay cobertura. ¿Sí? Y por eso les digo, varía también la ciudad, no todas las ciudades tienen toda la misma cobertura. El diagnóstico va a depender, ¿por qué? Porque si estamos hablando de una neoplasia, o sea, un cáncer a nivel cerebral, va a recibir tratamiento hasta un punto, va a recibir acompañamiento hasta un punto, va a recibir asistencia tecnológica hasta un punto y ya después. entonces, acá que es muy importante, saber el diagnóstico para poder a sí mismo saber a dónde poderlo dirigir, ¿sí? Porque autismo se dirige para un lado, accidentes o daño cerebral para otro, déficit atencional para otro, ¿bien? Pero hay mucho tipo de ayuda que tienen este tipo de personas. ¿Qué es lo que pasa? Que hay que detectarlos en la niñez, ¿sí? Que hay que detectarlos a muy tempranada para que puedan acceder a muchos programas y beneficios que pueden tener. bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Listo, mi profesora, muchas gracias por la aclaración, profa, y en lo de los mensajes le dejé mi número de contacto para lo que le había dicho inicialmente. Gracias, profe, yo la bendiga. Listo, entonces, para no quedarme con pendientes, le voy a ayudar a Xiomara, le voy a ayudar a Rosa y había alguien más. Giovanni, ¿o qué? Giovanni, listo, ya. Listo, entonces, muchísimas gracias. Doctora Carol, señora. Muchas gracias, realmente ha dado muchas luces, diría yo. Bueno, pues esa es la idea. Para despedirnos, gracias por tan excelente presentación y fíjate que tú que ibas a hablar desde la clínica, diste todas las luces para que identifiquemos desde nuestros ambientes este tipo de dificultades, diríamos, y cómo poder ayudar, ¿no? Porque, pues ese es un tema muy importante. Sí, acá, de verdad, yo me he dado cuenta desde la experiencia que los tutores tienen un ojo clínico increíble, o sea, realmente. Ustedes cuando sospechan de algo, créanle esa intuición, que es que el tiempo que como hago, miren, créanme que eso es tan valioso para ese caso, para esa persona, y hay muchas puertas, entonces, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por las preguntas, en lo que les pueda ayudar a las personas que lo necesitan, con mucho gusto lo haré, hasta donde, como les digo, el límite se pueda, pero el límite, créanme que es muy largo, entre más uno pueda gestionar y abrir caminos, vale la pena. Muchísimas gracias por la invitación, espero, pues, que les haya aportado, así sea, para decir, a niños tan pequeños les está dando accidentes cerebrovasculares, sí, enfermedades que veíamos en adultos y ya se están viendo en adolescentes, sí, entonces, tienen una labor muy bonita, muchas gracias. yo no sé, 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 si quiero decir algo acerca de la jornada de mañana. Muchas gracias, doctora Karo. Gracias, doctora Karo, gracias, Marta. Sí, por favor, les recomendamos mucho en los correos que hemos estado enviando, están los tres enlaces para las tres sesiones, sí, porque hoy pues había como algo de confusión, pero igual, día con día hemos enviado el correo con los enlaces a las tres sesiones, el de hoy iba ya sin la primera sesión, pero aquí en el chat les dejé el YouTube del Sistema Nacional de Bibliotecas para que, por favor, pues ahí tienen para consultar los videos de las sesiones. El día de mañana igualmente está en su correo el enlace a la sesión de mañana, los esperamos a las nueve de la mañana con tres conferencias. Muchísimas gracias por su asistencia y pues hasta mañana. Gracias.